El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. El envejecimiento es un proceso complejo que involucra factores genéticos, biológicos, socioambientales y culturales, que se manifiestan en el deterioro del organismo, resultado de los cambios ligados al tiempo irreversible y común en la especie humana. El ser humano constituye un proceso sincrónico en distintos niveles fisiológicos, psicológicos y sociales, es decir, se debe a mecanismos ligados a la genética, sistemas hormonales y funcionales del organismo humano. Presenta relaciones con el comportamiento, hábitos, conocimiento y la cultura de los sujetos, que permiten trascender a las condiciones y exigencias medioambientales. También está vinculado fuertemente con los avances de la ciencia, de la medicina y cambios sociales en los diferentes países del mundo. Podemos apreciar que la esperanza de vida en el ser humano permite acumular de 115 a 120 años de vida, siempre que el crecimiento, desarrollo y envejecimiento se desarrollen en un medio ambiente adecuado. Sin embargo, los gerontólogos no aceptan más allá de los 115 años. Sin embargo, la esperanza de vida no es igual para todos. La ONU indica que el país con menor esperanza de vida es Zambia, con un promedio de 37,5 años, y el país con mayor esperanza de vida es Canadá, con 80,5 años. México, por ejemplo, tiene actualmente una esperanza de vida de 74,5 años, 72 en hombres y 77 en mujeres. La idea tradicional difusa y falsa dice que en la vejez el ser humano no es capaz de producir por la absoluta falta de creatividad que vive del recuerdo y que físicamente es incapaz de realizar aquellas actividades que impliquen fuerza, rapidez, desplazamiento y movilidad articular. La historia es testigo de que muchos ancianos encontraron el auténtico sentido de la vida precisamente al llegar a la vejez. Ocio y tiempo libre Los adultos mayores que han dejado la vida laboral cuentan en este momento de la vida con el tiempo libre suficiente para ser utilizado eficientemente, ya que el uso del ocio es importante desde el punto de vista de la salud individual como de la vida económica en general y de la construcción de significados en los estilos de vida e identidades colectivas de los individuos. Salud en los ancianos Esta depende de muchos factores, entre ellos el estilo de vida y hábitos saludables que se transfieren desde las etapas anteriores hacia la vejez y está influenciada por los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de la vida, es decir, de la actitud asumida ante la vida, de los hábitos de trabajo, descanso, sueño, alimentación, recreativos y sociales. La salud es un estado acumulativo que debe cuidarse a lo largo de la vida, con el fin de asegurar que se disfruten todos los beneficios. La buena salud es esencial para que las personas mayores conserven una vida aceptable. La evaluación de la salud no puede estar limitada a los factores clínicos tradicionales basados en variables anatómicas, biológicas y psicológicas. La salud es algo más que la ausencia de enfermedad o invalidez. La mayoría de las personas quieren vivir más, se interesa por prolongar la vida y se preocupa por vivir con calidad. Al llegar a la tercera edad, se hacen preguntas como ¿Con quién voy a vivir? ¿De qué va a vivir mi pareja? ¿Cuáles enfermedades me van a limitar? ¿Qué tipo de actividad social podré realizar? ¿Seré independiente o dependiente? ¿Qué nivel de vida me espera? Entre muchas otras. Factor determinante es para el bienestar de los ancianos, el Sistema Nacional de Salud, que es responsable de la atención por parte del gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de reorientar sus presupuestos para la promoción de la salud. Por ejemplo, el porcentaje de inversión en salud en Estados Unidos es del 10% para reducir la mortalidad. En biología humana invierten 6,9% y su contribución para la salud es del 27%. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Buenos hábitos de salud a los 60 y más. ¿Se siente usted tan bien ahora como se sentía a los 40 años de edad? ¿A los 50 años? Si la respuesta es no, siga escuchando. Usted podría sentirse tan bien como solía hacerlo, o incluso mejor, eligiendo uno o dos nuevos hábitos de salud buenos. Comenzar a hacer algo nuevo puede parecer más trabajo de lo que realmente vale la pena. Sin embargo, incluso cambios pequeños pueden mejorar su salud. Un cambio pequeño que usted puede hacer es añadir algo de actividad a su vida diaria. Otro es comer más fibra. ¿Qué sucede si nunca he sido muy activo? ¿Y comenzar ahora realmente podrá hacer alguna diferencia? Claro que sí. La actividad física es buena para la gente a cualquier edad. Entre los adultos mayores, las caídas son una causa común de lesión y discapacidad. La actividad física hace que sus huesos y sus músculos sean más fuertes. Cuando sus músculos son fuertes, usted tiene menos probabilidad de caerse. Si se cae, los huesos fuertes tienen menos probabilidad de romperse. La actividad física regular también es buena para su cerebro. Estudios recientes han demostrado que la gente que hace ejercicios simples con regularidad, por ejemplo caminar rápidamente, tienen más capacidad para tomar decisiones que otras personas que no son activas físicamente. No he estado activo físicamente por mucho tiempo. Tengo miedo de lastimarme al comenzar. Desde la diabetes hasta la enfermedad coronaria, muchos problemas de salud crónicos mejoran incluso con cantidades moderadas de actividad física. Para las personas que tienen estas condiciones, no hacer ejercicio es un riesgo mayor que las lesiones relacionadas con el ejercicio. Hable con su médico sobre sus planes antes de comenzar. Al principio, cuando usted comienza a aumentar su actividad física, es muy factible que le duelan los músculos, pero no considere esto una razón para parar. El dolor leve desaparecerá en unos pocos días a medida que usted se acostumbra más a la actividad física. ¿Cuál es la manera de ponerme activo físicamente ahora? Para la mayoría de las personas, caminar es una de las actividades más fáciles para hacer. Los expertos recomiendan por lo menos 30 minutos de actividad física la mayoría de los días a la semana. Pero usted no tiene que hacer todos los 30 minutos a la vez. Trate de caminar durante 15 minutos dos veces al día o durante 10 minutos tres veces al día. Las personas que se han vuelto activas físicamente en la edad avanzada dicen que hacer ejercicio con un compañero es la mejor motivación para ceñirse al hábito. Algunos sugieren comenzar o unirse a un grupo de caminantes con vecinos o amigos. Otros sugieren conseguir un perro que necesite llevarse a caminar. Si caminar no es su idea de pasar un buen rato, trate de trabajar en el jardín o de bailar. Vaya a pescar o a nadar. La actividad puede ser algo que usted disfrute y además sea bueno para usted. Cuando sus músculos están fuertes, las actividades como sacar un asiento afuera o mantener una puerta abierta son mucho más fáciles. Si usted decide levantar pesas, comience con una pesa de una a cinco libras. Si no tiene pesas, puede usar una lata de sopa, un libro o una botella llena de agua. Mantenga sus pesas en el mismo cuarto que su televisión y haga unos cuantos ejercicios mientras mira la tele. Otra manera de desarrollar músculo es usar una banda elástica de resistencia, también conocida como banda para hacer ejercicios. Las bandas de resistencia son flexibles y vienen en distintas longitudes. Comúnmente se usan para fortalecer los músculos de la parte superior del brazo y los de las piernas. ¿Por qué debería comer más fibra? La fibra puede mejorar su salud de tres maneras. 1. Ayuda a que su colon funcione mejor. 2. Disminuye el riesgo de enfermedad coronaria y cáncer. 3. Se asocia con niveles de colesterol bajos. 4. Los hombres mayores de 50 años de edad deben obtener 30 gramos de fibra al día. 5. Las mujeres mayores de 50 años deben obtener 21 gramos al día. 6. No quiero comenzar a comer comida saludable. ¿Cómo puedo obtener más fibra sin cambiar mi dieta por completo? 7. Usted no tiene que cambiar su dieta por completo. 8. Trate de hacer un pequeño cambio a la vez. 9. Por ejemplo, si usted se come dos rebanadas de pan blanco tostado al desayuno, reemplace una tajada por una de pan integral. 10. Si usted toma jugo de naranja todos los días, en vez de esto cómase una naranja durante tres días a la semana. 11. Si usted prefiere que los bocados pequeños sean salados, 12. Ensaye comer palomitas de maíz con un contenido bajo en grasa en vez de papitas fritas de paquete. 13. Algunas personas se encuentran útil concentrarse en añadir un solo alimento con un alto contenido de fibra en cada comida o bocado pequeño. 14. Los alimentos ricos en fibra. 15. Salvado de trigo sin procesar. 15. Cereales para el desayuno sin refinar. 16. Harenas de centeno y de trigo integral. 16. Panes de grano como de trigo integral y de centeno o pan integral de centeno. 17. Frutas frescas tales como manzanas y bayas. 18. Frutas secas como las ciruelas pasas, melocotones e higos. 19. Verduras tales como brócoli y zanahorias. 20. Leguminosas tales como garbanzos, frijoles y habas. 21. Con frecuencia me cuesta trabajo sin irme a algo, incluso si sé que es algo bueno para hacer. 21. Que tan activo o activa usted sea y que come son hábitos. 22. Establecer hábitos saludables puede ser difícil, pero comenzando por cosas pequeñas y premiándose por cada paso que toma, usted puede notar la diferencia en lo bien que se siente. 23. Es posible que usted se dé cuenta que es más fácil ser más activo físicamente y comer más fibra si piensa en cada día y cada comida como una oportunidad para hacer algo bueno por sí mismo. 24. Nutrición. 25. Cómo elegir opciones de comida saludable. 26. ¿Por qué es importante comer saludable? 27. Cuando se combina con el ejercicio, una dieta saludable le puede ayudar a bajar de peso, a disminuir su nivel de colesterol y a mejorar el funcionamiento de su cuerpo diariamente. 27. Los alimentos se pueden dividir en seis grupos básicos. 28. Granos, frutas, verduras, carnes y legumbres, lácteos, grasas. 29. Se recomienda que la dieta diaria de un adulto incluya lo siguiente. 30. 3 onzas de granos integrales y 6 onzas de granos en total. 31. Dos tazas de fruta. 32. Dos tazas y medio de vegetales. 33. Tres tazas de lácteos sin grasa o con un bajo contenido en grasa. 34. Las siguientes sugerencias son maneras de elegir opciones sanas de alimentos y de obtener las cantidades recomendadas de granos, frutas, verduras y lácteos. 35. Granos. Los panes integrales tienen bajo contenido graso. 36. También tienen alto contenido de fibra y carbohidratos complejos, lo cual le ayuda a usted a sentirse lleno durante más tiempo y a prevenir que usted coma en exceso. 37. Elija panes cuyo primer ingrediente diga ser integral después del grano, por ejemplo, de trigo integral o de harina blanca integral. 38. A la harina enriquecida u otros tipos de harina les han removido la fibra y otros nutrientes importantes. 39. Elija panes integrales para sus sándwiches y como complemento para sus comidas. 40. Cuando sus músculos son fuertes, usted tiene menos probabilidad de caerse. 41. Si se caen los huesos fuertes, tienen menos probabilidad de romperse. 41. Los cereales calientes y fríos usualmente tienen un contenido bajo en grasa. 42. Pero los cereales instantáneos con crema pueden contener aceites ricos en grasas o grasa láctea. 43. Cuando sus músculos son fuertes, usted tiene menos probabilidad de caerse. 44. Evite los snacks fritos, tales como las papitas fritas de paquete y las tortillas fritas. 45. En vez de esas, pruebe sus versiones al horno o de bajo contenido graso. 46. En lugar de croissant, galletas, panes blancos, bollos. 47. Pruebe panes integrales con un bajo contenido en grasa. 47. Trigo, centeno. En lugar de galletas dulces, pruebe avena, granola con un bajo contenido en grasa y cereal de granos integrales. 48. Sustituye las papitas fritas con galletas de jengibre, de centeno, galletas de soda, saladas, etc. 49. Debes de pasta blanca, pruebe roscas tipo pretzel sin sal y palomitas sin mantequilla. 50. Debes de arroz blanco, arroz integral. 51. Debes de arroz frito y pasta y mezclas de arroces que contienen salsas con un alto contenido de grasas. 51. Pruebe arroz o pasta sin yema de huevo con salsas vegetales. 52. Debes de harina multiuso blanca. Use harina 100% integral. 53. Frutas y verduras. Las frutas y verduras naturalmente tienen un contenido bajo en grasa. 54. Le añaden sabor y variedad a su dieta. También contienen fibra, vitaminas y minerales. 55. La margarina, mantequilla, mayonesa y crema agria añaden grasa a los vegetales y las frutas. 55. Ensaye usar las versiones sin grasa o con un bajo contenido en grasa de estos alimentos. 56. Usted también puede usar yogur sin grasa o yogur con un bajo contenido de grasa o hierbas para aderezar en vez de ello. 57. En lugar de usar vegetales fritos o servidos con crema, queso o salsas con mantequilla, 58. Pruebe usar todos los vegetales crudos al vapor, asados, horneados o rociados con una pequeña cantidad de aceite de oliva, sal y pimienta. 58. En lugar de coco, usar fruta fresca. 59. En lugar de papas fritas, viruta de papa y papitas fritas de paquete. 59. Papas blancas o amarillas al horno. 60. Carne de ave y pescado. 61. Carne de res, cerdo, ternera y cordero. 61. Las formas más saludables para preparar la carne son al horno y asada. 62. Los cortes magros pueden cocerse en una cacerola o freírse en poco aceite de moviendo constantemente. 63. Es preferible usar una sartén que no se pegue o usar aceite en aerosol que no se pega en vez de mantequilla o margarina. 63. Aves. 64. Las formas de preparación más saludables son al horno y asadas. 64. Las aves sin piel pueden cocerse en una cacerola o freírse en poco aceite removiendo constantemente. 64. Elimine el exceso de grasa en los bordes antes de cocinar. 65. Las pechugas son una buena alternativa por su bajo contenido graso y alto contenido proteico. 66. Consuma el ganso y pato solamente de vez en cuando porque ambos tienen un alto contenido en grasa. 67. Pescado. Cocinar con agua al vapor, al horno y asado son las maneras más saludables de preparar el pescado. 67. El pescado fresco debe tener un color claro, aspecto húmedo, olor suave. La carne debe tener aspecto firme y elástico. 68. Si no puede obtener pescado fresco de buena calidad, cómprelo congelado. 69. La mayoría de los mariscos tienen un contenido alto de grasa poliinsaturada, que es saludable. 69. Los ácidos grasos omega-3 también se encuentran en algunos pescados grasos, tales como el salmón y la trucha de agua fría. 70. Estos pueden ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad coronaria en algunas personas. 70. Alimentos intercambiables. 71. Una alternativa al consumo de carne con un bajo contenido graso y que no contiene colesterol son las hamburguesas y trocitos de pollo vegetarianos. 71. En lugar de trocitos de pescado o tortas de pescado apanado regular, pescado enlatado en aceite, mariscos preparados con mantequilla servidos con aderezos con un alto contenido de grasa, 72. Pruebe pescado fresco, congelado o enlatado en agua, trocitos de pescado, tortas de pescado y mariscos, por ejemplo camarones, apanados con bajo contenido graso. 72. Debes de carnes de primera y con bastante grasa. 73. Pruebe seleccionar cortes de carne magra, posta de cuarto, solomillo y lomo. 74. Debes de carnes frías tales como peperoni, salami, mortadela y salchicha de higado. 75. Carnes frías magras tales como pavo, pollo y jamón. 76. Lácteos. 77. Consuma leche descremada o suero de leche con un contenido bajo en grasa. 77. En las recetas de sopas, salsas y café, reemplace la crema por leche descremada evaporada. 78. Pruebe los quesos con un contenido bajo en grasa. 79. Puede utilizar queso ricotta descremado en lugar de queso crema para untar las roscas tipo bagel o en las salsas para acompañar vegetales. 79. Use quesos parcialmente descremados en sus recetas. 80. Utilice requesón al 1% para cocinar y preparar sus ensaladas. 80. El yogur descremado sin azúcar puede reemplazar la crema agria en muchas recetas. 80. Para mantener la textura, mezcle una cucharada de almidón de maíz en cada taza de yogur que emplee en la cocina. 80. Trate de mezclar yogur descremado o con un bajo contenido en grasa con fruta como postre. 80. El helado de fruta con leche desnatada es una buena alternativa para sustituir el helado de leche. 80. El helado con base de agua tiene muy poco contenido graso. 80. En lugar de leche evaporada, pruebe leche evaporada desnatada. 80. En lugar de yogur hecho con leche entera, pruebe leche sin grasa o baja en grasa. 80. En vez de requesón regular, pruebe requesón bajo en grasa, descremado y queso campesino con menos de 2% de grasa. 80. Debes de queso crema regular, queso crema bajo en grasa, no más de 3 gramos de grasa por onza. 80. Debes de helado regular, sorbete, helado de fruta y helado sin grasa o helado con un bajo contenido. 80. Comer demasiados alimentos ricos en grasas no solamente añade calorías en exceso que pueden causar obesidad y aumento de peso, sino que también aumenta su factor de riesgo para varias enfermedades. 80. Enfermedad del corazón, diabetes, ciertos tipos de cáncer y osteoartritis se han asociado con dietas con un contenido muy alto en grasa. 80. Si usted consume demasiadas grasas saturadas y grasas trans, usted tiene mayor probabilidad de tener colesterol alto y enfermedad coronaria. 80. Los refrescos endulzados tales como jugos de frutas, bebidas de frutas, refrescos carbonatados, bebidas para deportistas, bebidas que dan energía, leche endulzada o con sabor, té, helado endulzado, etc., añaden muchas calorías al número total de calorías que usted consume diariamente. 81. Sustituya estas bebidas por agua, por agua con sabor sin calorías, por leche desnatada o con un bajo contenido en grasa, por té no endulzado o por refrescos dietéticos. 82. En lugar de galletas, pruebe barras de higos, galletas de jengibre y galletas de melaza. 83. En lugar de materia grasa para repostería, mantequilla o margarina, pruebe aceites de oliva, de soya y de canola. 83. En lugar de mayonesa regular, mayonesa con un bajo contenido en grasa o sin grasa. 84. Aderezo para ensaladas regular, aderezo para ensaladas con un contenido baja en grasa o sin grasa. 84. Debes de usar grasa, incluso mantequilla, para engrasar la sartén. 85. Pruebe aceite en aerosol que no se pega. 86. Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado. 86. Ejercicios para las personas en edad avanzada. 87. ¿Es seguro para mí hacer ejercicio? 87. ¿Es seguro para la mayoría de las personas mayores de 65 años de edad hacer ejercicio? 87. Inclusive, los pacientes con enfermedades crónicas, tales como enfermedad del corazón, presión elevada, diabetes y artritis, pueden hacer ejercicio con seguridad. 88. Muchas de estas condiciones mejoran con el ejercicio. 89. Si usted no está seguro de si el ejercicio es seguro para usted, pregúntele a su médico. 89. ¿Cómo comienzo? 89. Es importante usar ropa holgada y cómoda, y zapatos firmes que le queden bien. 90. Sus zapatos deben tener un buen arco de soporte y un talón elevado, y acolchonado para absorber los golpes. 90. Si usted aún no está activo, debe comenzar lentamente. 91. Comience con ejercicio con los cuales ya se sienta cómodo al hacerlos. 91. Comenzar despacio hace menos probable que usted se vaya a lastimar. 91. Comenzar despacio también ayuda a prevenir al malestar por hacer ejercicio en exceso. 92. La creencia de que si no le duele es porque no hizo suficiente ejercicio no se aplica para las personas mayores o en estado de edad avanzada. 92. Ejercicios para las personas en edad avanzada. 93. Caminar, por ejemplo, es una actividad excelente para comenzar. 93. A medida que se acostumbra a hacer ejercicio, o si ya es activo, usted puede ir aumentando lentamente la intensidad su programa de ejercicio. 94. ¿Qué tipo de ejercicio debería hacer? 94. Existen varios tipos de ejercicio que usted debería hacer. 95. Usted querrá hacer algún tipo de actividad aeróbica durante por lo menos 30 minutos, la mayoría y preferiblemente. 95. Todos los días de la semana. 95. Haga calentamiento por lo menos durante 5 minutos antes de cada sesión de ejercicio. 95. Caminar despacio y estirarse son buenas actividades de calentamiento. 96. Usted también debe tener un periodo de enfriamiento con más estiramiento durante 5 minutos cuando termina de hacer ejercicio. 96. En clima más cálido, el enfriamiento debe ser más largo. 97. El ejercicio solo es bueno para usted si usted se siente bien. 97. Espere a sentirse mejor para hacer ejercicio si tiene un resfriado, gripe u otra enfermedad. 97. Si deja de hacer ejercicio por más de dos semanas, asegúrese de comenzar de nuevo lentamente. 97. ¿Cuándo debo llamar a mi médico? 98. Si sus músculos o articulaciones están adoloridos el día después de hacer ejercicio, 99. Es probable que haya hecho más de la cuenta. 99. La próxima vez haga ejercicio a una intensidad menor. 99. Si el dolor o malestar persiste, usted debe hablar con el médico. 99. También debe hablar con el médico si tiene uno de los siguientes síntomas mientras hace ejercicio. 99. Dolor o presión en el pecho. 99. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 99. Mareo o vértigo. 99. Dificultad para mantener el balance. 99. Náuseas. 100. ¿Cuáles son algunos ejercicios específicos que puedo hacer? 100. Ahora se le mostrarán algunos ejercicios de fortaleza que usted puede hacer en casa. 100. Ver la pantalla. 100. Cada ejercicio debe repetirse de 8 a 10 veces dos tandas. 100. Recuerde, complete los movimientos de manera lenta y controlada. 100. No retenga la respiración. 100. Pare si siente dolor. 100. Estire cada músculo después de cada sesión de entrenamiento. 100. FIGURA 1. Abdominales de pared. 100. Coloque las manos extendidas contra la pared. 100. Lentamente baje el cuerpo hacia la pared. 100. Empuje el cuerpo lejos de la pared para volver a la posición original. FIGURA 2. Sentarías de asiento. 100. Comience sentándose. 100. Inclínese ligeramente hacia adelante y párese. 100. Trate de no inclinarse o use sus manos para ayudarse. FIGURA 3. Doblar el bíceps. 100. Sostenga una pesa en cada mano con los brazos a ambos lados. 100. Doblando los brazos por los codos, levante las pesas hacia los hombros y luego bájelas hacia sus costados. FIGURA 4. Encogimiento de hombros. 100. Sostenga una pesa en cada mano con los brazos al costado. 100. Encoja los hombros hacia arriba, hacia las orejas y luego vuélvalos a bajar. 100. Cuando envejecemos, la belleza se convierte en cualidad interior. PREVENIENDO LA GRIPE ¿Qué es la gripe? 100. La gripe, también conocida como influenza o flu, es una infección viral en la nariz, garganta y pulmones. 100. Cerca del 10 al 20% de las personas contraen gripe cada año. 100. Algunas personas pueden ponerse muy enfermas por causa de la gripe. PREVENIENDO LA GRIPE La gripe puede causar fiebre, tos, dolor de garganta, nariz con mucosidad, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio. La mayoría de las personas se sienten mejor después de una a dos semanas. Pero para algunas personas la gripe origina enfermedades graves tales como la neumonía. ¿Quiénes tienen riesgo? Algunas personas tienen mayor riesgo de tener complicaciones de la gripe tales como la neumonía. ¿Qué es la gripe H1N1? Es también llamada influenza o gripe porcina. Es una infección respiratoria causada por un virus que se encuentra en los cerdos. El virus H1N1 puede infectar a los humanos. Todos los niños desde los 6 meses de edad hasta los 19 años. Todos los adultos de 50 años o más. Todas las mujeres que están o que van a estar embarazadas durante la temporada de gripe. La gente que está viviendo en casas de cuidados de enfermería para la tercera edad. O en instalaciones para cuidado a largo plazo. Personas que tienen problemas crónicos de salud. El personal de salud que está en contacto directo con pacientes. Los proveedores de atención médica de niños menores de 6 meses de edad. Y las personas que están en contacto con estos niños en sus casas. Usted puede disminuir su riesgo de contraer gripe lavándose las manos con frecuencia. Lo cual frena la transmisión de los gérmenes. Comer sanamente, hacer ejercicio y dormir suficientemente también juegan un papel en la prevención de la gripe. Porque estimulan su sistema inmunitario. También se recomienda la vacuna. Especialmente para las personas que tienen mayor probabilidad de enfermarse de gravedad por complicaciones relacionadas con la gripe. ¿Hay alguien que no debería ponerse la vacuna contra la gripe? Sí. Las siguientes personas deben hablar con su médico antes de ponerse la vacuna contra la gripe. Las personas que han tenido una reacción alérgica a la vacuna contra la gripe anteriormente. Las personas que son alérgicas a los huevos. Las personas que desarrollan anteriormente el síndrome de Gillian-Barre. Una reacción reversible que causa pérdida del movimiento completo o parcial de los músculos, debilidad o una sensación de hormigueo en el cuerpo, en un término de seis semanas después de haber recibido la vacuna contra la gripe. Los niños menores de seis meses. Las personas que tienen enfermedad moderada a grave con fiebre deberían esperar hasta sentirse mejor antes de ponerse la vacuna contra la gripe. ¿Hay alguien que no debería ponerse la vacuna en aerosol nasal? Sí. Las siguientes personas deberían hablar con su médico antes de ponerse la vacuna en aerosol nasal. Los niños menores de dos años de edad. Los adultos de 50 años o más. Las personas con problemas crónicos de salud. Las personas con sistemas inmunes debilitados. Los niños o adolescentes que están tomando aspirina a largo plazo. Las personas con diabetes, enfermedad renal, enfermedad del corazón o enfermedad del pulmón. Las personas que han tenido el síndrome de Gillian-Barre. Las mujeres embarazadas. Las personas que anteriormente han tenido una reacción alérgica a una vacuna contra la gripe o que son alérgicas a los huevos. Si me pongo la vacuna contra la gripe, ¿todavía me puede dar? Sí. Aún con la vacuna contra la gripe, usted no está 100% protegido. Cada año la vacuna contiene tres cepas, tipos, diferentes de virus. Las cepas escogidas son las que los científicos creen que tienen mayor probabilidad de aparecer. Si la selección es acertada, la vacuna tiene una efectividad para prevenir la gripe entre 70 y 90% en adultos sanos. Si usted es mayor de 65 años, la vacuna tiene menos probabilidad de prevenir la gripe. Aún si a usted le da gripe después de ser vacunado, los síntomas de la gripe suyos serán más leves de lo que hubieran sido si no se hubiera puesto la vacuna. Además, usted tendrá menos probabilidad de tener complicaciones por causa de la gripe. Una nota sobre las vacunas. A veces, la cantidad de una vacuna determinada no es suficiente para el número de personas que la necesitan. Si usted se puso la vacuna contra la gripe, puede tener el brazo adolorido durante unos pocos días. Puede tener fiebre, sentirse cansado o tener dolor en los músculos por un periodo de tiempo corto. Si usted se puso la vacuna en aerosol nasal, puede tener la nariz con mucosidad, dolor de cabeza, tos o dolor de garganta. ¿Me puedo poner la vacuna contra la gripe si estoy embarazada o estoy lactando? Si durante la temporada de gripe usted está embarazada, no puede recibir la vacuna en aerosol nasal. No obstante, se recomienda que las mujeres que van a estar embarazadas durante la temporada de gripe se pongan la vacuna. También es seguro ponerse la vacuna contra la gripe mientras está lactando, amamantando a su bebé. La vacuna de la gripe no puede hacer que usted o que el bebé que usted está lactando, amamantando, se enferme. ¿Cuáles son los medicamentos antivirales contra la gripe? Los medicamentos antivirales para la gripe son medicamentos que se obtienen con receta médica, que pueden usarse para ayudar a prevenir y tratar la gripe, o solamente para esto último. Antes de la vejez, procure vivir bien. En la vejez, procure un morir bien. Seneca Fumar Pasos para ayudarle a eliminar el hábito ¿Por qué parece tan difícil dejar de fumar? Fumar Fumar ocasiona cambios en su cuerpo y en la manera como usted actuó. Los cambios en su cuerpo son causados por una adicción a la nicotina. Los cambios en la manera como usted actuó se desarrollaron en el tiempo a medida que usted compró cigarrillos, los encendió y se los fumó. Estos cambios se han convertido en su hábito de fumar. Cuando usted tiene el hábito de fumar, muchas cosas parecen ir mano a mano con tener un cigarrillo. Estas pueden incluir tomarse una taza de café o una bebida que contiene alcohol, estar estresado o preocupado, hablar por teléfono, manejar, estar en la compañía de amigos o querer tener algo que hacer con las manos. Razones inmediatas para dejar de fumar Mal aliento y dientes manchados Mal olor en la ropa, cabello y en la piel Menor capacidad atlética Tos y dolor de garganta Latidos del corazón más fuertes y aumento de la presión sanguínea El riesgo de exponer indirectamente a la gente alrededor suyo al cigarrillo El costo de fumar Razones a largo plazo para dejar de fumar Químicos tóxicos en el humo del cigarrillo Riesgo de cáncer del pulmón y de muchos otros tipos de cáncer Riesgo de enfermedad del corazón Problemas de respiración graves Tiempo de trabajo y de diversión perdido por estar enfermo Arrugas Riesgo de úlceras estomacales y de reflujo ácido Riesgo de enfermedad de las encías Riesgo de causarle daño a los bebés en mujeres embarazadas que fuman Darle mal ejemplo a sus hijos ¿Cómo puedo dejar de fumar? Usted tendrá la mejor probabilidad para dejar de fumar si hace lo siguiente Prepárese Obtenga apoyo y estímulo Aprenda a manejar el estrés y el impulso de fumar Obtenga medicamento y úselo correctamente Prepárese para una recaída Siga intentando ¿Cómo debo prepararme para dejar de fumar? Fíjese una fecha para parar en un plazo de dos a cuatro semanas de modo que usted tenga tiempo para prepararse Escriba sus razones personales para dejar de fumar Sea específico Mantenga su lista consigo mismo de modo que lo puede mirar cuando sienta el impulso de fumar Para ayudarle a comprender su hábito de fumar Lleve un diario de cuándo y cuánto fuma Usando información que encuentra en este diario Usted y su médico pueden hacer un plan para lidiar con las cosas que hacen que usted quiera fumar Justo antes de la fecha en que va a dejar de fumar Deshágase de todos sus cigarrillos ¿Cómo puede obtener apoyo y estímulo? ¿Cómo puede obtener apoyo y estímulo? Hay materiales de ayuda personal que pueden serle muy útiles Su médico también puede recomendarle un programa para dejar de fumar Por lo general estos programas los hacen en hospitales y centros de salud locales Recompénsese usted mismo por dejar de fumar Por ejemplo, con el dinero que ahorra por no fumar Cómprese algo especial Y con respecto a la terapia de reemplazo de nicotina O al medicamento para ayudarme a dejar de fumar Los productos para reemplazar la nicotina Son formas de tomar nicotina sin fumar Estos productos vienen en varias presentaciones Goma de mascar Parches Aerosoles nasales Inhaladores Y pastillas Usted puede comprar la goma de mascar con nicotina El parche y la pastilla sin receta médica La terapia de reemplazo de la nicotina funciona Aminorando el antojo que usted siente por fumar Y reduciendo los síntomas de abstinencia Esto le permite enfocarse En los cambios que usted necesita hacer En cuanto a sus hábitos y su ambiente Es muy importante Que usted no fume Mientras usa productos Para reemplazar la nicotina ¿Qué va a pasar cuando deje de fumar? La manera como usted se siente cuando deje de fumar Dependerá de cuánto ha fumado De qué tan adicto está su cuerpo a la nicotina Y de qué tan bien se prepara para dejar de fumar Usted puede tener antojos de un cigarrillo O sentir más hambre de lo normal Usted puede sentirse irritable Y tener dificultad para concentrarse Al principio usted puede también toser más Y puede tener dolores de cabeza Estas cosas pasan porque su cuerpo Está acostumbrado a la nicotina Se llaman síntomas De abstinencia de la nicotina Estos síntomas son más fuertes Durante los primeros días Después de que usted deja de fumar Pero la mayor parte de ellos Desaparece en unas pocas semanas ¿Voy a subir de peso cuando deje de fumar? La mayoría de las personas aumentan Unas pocas libras Después de que dejan de fumar Recuerde que cualquier aumento de peso Es un riesgo de salud pequeño Comparado con los riesgos de fumar Hacer dieta mientras está tratando De dejar de fumar Le ocasionará un estrés innecesario En vez de esto Limite la cantidad de peso Que aumenta teniendo a la mano Bocados pequeños Snacks Y saludables Con un contenido bajo en grasa Y estando activo físicamente ¿Qué pasa si fumo de nuevo? No se sienta fracasado Piense por qué fumó Y qué puede hacer Para no volver a fumar de nuevo Fíjese Una nueva fecha Para dejar de fumar Muchos ex fumadores No tuvieron éxito al principio Pero siguieron tratando Los primeros días Después de dejar de fumar Probablemente serán los más difíciles Simplemente recuerde Que incluso una bocanada de cigarrillo Le puede causar una recaída Por lo tanto No se arriesgue Aprender a no ser joven Es el aprendizaje más largo Y más difícil de la vida Servicios preventivos Para una vida saludable ¿Qué puede hacer mi médico Para ayudarme a estar saludable? Además de tratarlo Cuando usted está enfermo Su médico puede seguir Un programa diseñado Para ayudarlo A mantenerse saludable Este programa Le dice al médico Qué servicios preventivos Son necesarios Para la gente A diferentes edades ¿Qué es un servicio preventivo? Un servicio preventivo Puede ser un examen O puede ser consejo Que su médico le da Los servicios preventivos Pueden incluir lo siguiente Pruebas También llamadas evaluaciones Para chequear Su salud general O la salud De ciertas partes De su cuerpo Medidas de su peso Niveles de colesterol Y su presión sanguínea Consejo acerca de la dieta Ejercicio Tabaco Alcohol Y uso de drogas Estrés Y prevención De accidentes Inmunizaciones Vacunas Tanto para niños Como para adultos Pruebas especiales En ciertos momentos De su vida Tal como Durante el embarazo Y después De los 50 años Mi médico Me dirá Que servicios preventivos Necesito Si Siga los consejos De su médico Acerca de chequeos Acerca de opciones Saludables Para su vida Y acerca de los medicamentos Que ayudan a prevenir Problemas de salud Tales como El medicamento Para la presión sanguínea ¿Qué servicios preventivos Necesitan las mujeres? Las mujeres adultas Deben hacer Que les chequeen Su peso Su presión sanguínea Y sus niveles De colesterol Además Por lo menos Cada 3 años Deben hacerse Una evaluación Para cáncer cervical Con un examen De frotis Tenido Con la tensión De papanicolau Después De los 50 años De edad Las mujeres Deben hacerse Un mamograma Cada 2 años Para evaluar La presencia De cáncer de seno Cáncer de mama También Deben hacerse Una prueba Para cáncer Colorectal Estas son pruebas De rutina Que todo el mundo Debería hacerse Si su médico Si su médico Le ordena Estas pruebas No significa Que él O ella Piensen Que usted Tiene cáncer Su médico Se asegurará De que usted Tiene puestas Todas las vacunas Que necesita Su médico Le puede dar consejo Acerca del ejercicio Y la dieta Por ejemplo Cuanto calcio Necesita Para prevenir Problemas De los huesos Tomar ácido fólico Antes de quedar En embarazo Y disminuir La grasa Y el colesterol De su dieta Su médico También Puede que le dé Consejo Acerca del uso De alcohol Y de drogas Y sobre enfermedades Transmitidas Sexualmente A medida Que usted Se acerca A la menopausia Su médico Le hablará Acerca de la terapia De reemplazo hormonal ¿Qué servicios Preventivos Necesitan Los hombres? Los hombres adultos Deben hacer Que les chequeen Su peso Su presión Sanguínea Y sus niveles De colesterol Los hombres Mayores de 50 años Deben ser Checados Para cáncer Colorectal Si su médico Le ordena Estas pruebas No significa Que piense Que usted Tiene cáncer Esta es una Prueba de rutina Que todo el mundo Se debe hacer Su médico Se asegurará De que usted Tiene puestas Todas las vacunas Que necesita La salud dental También es importante Su médico Le dirá Lo que usted Puede hacer Para mantener Los dientes De su hijo Saludables Su médico También le puede Dar consejo Acerca de Cómo mantener A su niño Protegido De accidentes Y lecciones Por ejemplo Usando asientos De carro Para niños Y cinturones De seguridad Y manteniendo A su niño Alejado De venenos Y de enchufes Eléctricos Su médico También le hablará A usted Acerca de Enseñarle A su niño Hábitos Alimenticios Saludables Y hábitos Para hacer Ejercicio Su médico Le dirá Cómo enseñarle A su niño Acerca del peligro De las drogas Del alcohol Y del tabaco Usted también Le puede pedir Consejo A su médico Acerca de Cómo hablarle A un niño Mayor Acerca de Evitar El embarazo Las enfermedades Transmitidas Sexualmente Y el SIDA ¿Qué puedo hacer Para mantenerme Saludable? Las opciones Que usted Escoge Acerca del modo Como usted vive Son importantes Para su salud Aquí hay Unas opciones Que usted Puede escoger Para ayudarle A mantenerse Saludable No use Tabaco En ninguna Forma Coma Una dieta Saludable Haga ejercicio Regularmente Bebe alcohol Con moderación Si es que lo hace No use drogas Ilegales Practique El sexo seguro Cuando monte En un carro O en un camión Use el cinturón De seguridad Y asiento De carro Para niños Visite a su médico Regularmente Para obtener Cuidado preventivo Cuando me dicen Que soy demasiado Viejo Para hacer una cosa Procuro Hacerla enseguida Los ancianos Y sus medicamentos Medicamentos Para bajar La presión arterial ¿Cómo es el tratamiento Para la presión arterial Elevada? Los medicamentos Para la presión arterial Elevada También llamados Medicamentos Anti-hipertensivos Pueden ayudar A bajarle Su presión arterial La meta del tratamiento Es bajar Su presión arterial Hasta niveles normales Por medio De un medicamento Que es fácil De tomar Y que tiene pocos Si es que los tiene Efectos secundarios Su médico También puede hablarle De los beneficios Que un cambio En el estilo de vida Puede traerle Tales como Comer una dieta saludable Estar activo físicamente Y bajar de peso Si está Pasado de peso ¿Cuáles son Algunos medicamentos Comunes Para tratar La presión arterial Elevada? Existen Ocho tipos De medicamentos Que se usan Para el tratamiento De la presión Arterial Elevada Su médico Decidirá Qué tipo De medicamento Es apropiado Para usted Diuréticos También conocidos Como píldoras Para eliminar Agua Le ayudan A su cuerpo A deshacerse Del exceso De sodio Sal Y de agua De modo tal Que sus vasos sanguíneos No tienen que sostener Tanto líquido Bloqueadores beta O beta Hacen que el corazón Lata Más lentamente De modo Que la sangre Atraviesa Sus vasos sanguíneos Con menos fuerza Inhibidores 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 de la enzima Convertidora De angiotensina ECA Impiden que su cuerpo Produzca Angiotensina Una hormona Que hace que los vasos sanguíneos Se angosten Bloqueadores de receptores Para angiotestina 2 Protegen sus vasos sanguíneos De los efectos De la angiotestina Una hormona Que hace que los vasos sanguíneos Se angosten Bloqueadores de canales De calcio Ayudan a prevenir Que sus vasos sanguíneos Se constriñan Se angosten Bloqueando la entrada Del calcio Dentro de sus células Bloqueadores alfa Ayudan a relajar Sus vasos sanguíneos Disminuyendo Los impulsos nerviosos Esto permite Que su sangre fluya A través de los vasos Con más facilidad Medicamentos de acción central Afectan su cerebro Y su sistema nervioso central Para reducir Los impulsos nerviosos Que hacen Que sus vasos sanguíneos Se angosten Vasodilatadores De acción directa Relajan los músculos Dentro de las paredes De los vasos sanguíneos Esto hace Que los vasos sanguíneos Se dilaten Estos medicamentos Tienen algún Efecto secundario Todos los medicamentos Pueden causar Efectos secundarios Algunos efectos Secundarios Comunes De los medicamentos Para tratar La presión sanguínea Elevada Incluyen Lo siguiente Dolor de cabeza Vértigo O mareo Náuseas Y vómitos O solamente Este último Cansancio Extremo Debilidad Adormilamiento O letargo Falta de energía Diarrea O estreñimiento Subir O bajar De peso Nerviosismo O aumento De la ansiedad Dolor en el pecho Palpitaciones En el corazón Sentir que su corazón Late aceleradamente O arritmia Latidos Irregulares Del corazón Tos Fiebre Congestión Infección De las vías respiratorias Superiores O síntomas Como de gripe Erupción Cutánea Rush Infórmele a su médico Tan pronto Como lo sea posible Si sus efectos Secundarios Se intensifican O se vuelven Molestos ¿Qué es una Interacción Medicamentosa? Si usted usa Dos o más Medicamentos Al mismo tiempo La manera Como su cuerpo Procesa Cada medicamento Puede cambiar Cuando esto sucede El riesgo De efectos Secundarios Por causa De cada medicamento Aumenta Y cada medicamento No funciona Del modo En que debería Esto se llama Una interacción Medicamentosa Las vitaminas Y los suplementos Herbales También pueden Afectar La manera Como su cuerpo Procesa Los medicamentos Ciertas comidas O bebidas También pueden Prevenir Que su medicamento Funcione De la manera En que debiera O pueden Hacer Que los efectos Secundarios Se empeoren Esto se llama Una Interacción Medicamento Alimento Por ejemplo Las personas Que están tomando Ciertos bloqueadores De canales De calcio Pueden tener Que evitar La toronja O el jugo De toronja Asegúrese De que su médico Sepa De todos Los medicamentos Que se obtienen Con prescripción Y de los que No la requieren De las vitaminas Y los suplementos Herbales Que usted está tomando Además Pregúntele a su médico Si usted necesita O no Evitar Cualquier alimento O bebidas Mientras está usando Su medicamento Para la presión Sanguínea Medicamentos Para bajar El colesterol ¿Por qué Mi médico Me prescribió Medicamentos Para bajar El colesterol? Bajar El colesterol Malo También llamado Colesterol LDL O Lipoproteína De baja densidad Puede disminuir Su riesgo De tener Un ataque Al corazón O un derrame Un número De cambios En el estilo De vida Le pueden ayudar A usted A mejorar Sus niveles De colesterol Sin embargo Si estos cambios De estilos De vida No le ayudan En un término De seis meses A un año Su médico Le puede sugerir Medicamento Para bajar El colesterol Incluso Si usted toma Medicamento Para bajar El colesterol Es importante Ceñirse A los cambios En el estilo De vida Comer una dieta Saludable Y estar activo Físicamente Puede hacer Que su medicamento Sea más efectivo Su médico Le puede dar Consejos Acerca de Cómo elegir Opciones Saludables E incluir Actividad física En su rutina Diaria Evite fumar Cigarrillos O usar Cualquier otro Producto Derivado Del tabaco Haga Actividades físicas Con regularidad Siga una dieta Saludable Con un contenido Bajo en grasas Que incluya Muchas frutas Y verduras Limite la cantidad De alcohol Que usted bebe ¿Cuáles son Algunos medicamentos Comunes Para bajar El colesterol? Varios tipos De medicamentos Se usan Para tratar Los niveles De colesterol Alto Su médico Decidirá Qué tipo De medicamento Es apropiado Para usted El médico Le puede prescribir Más de uno De estos medicamentos A la vez Pues la combinación De estos medicamentos Puede ser Más efectiva Estatinas También llamadas Inhibidores De HMG COA Reductasa Desaceleran La producción Corporal De colesterol Estos medicamentos También remueven La acumulación De colesterol De sus arterias Que son Vasos sanguíneos Resinas También llamadas Secuestradores De ácidos biliares Ayudan A disminuir Su nivel De colesterol LDL Fibratos También llamados Derivados Del ácido Fíbrico Ayudan A disminuir Su colesterol Disminuyendo La cantidad De triglicéridos Grasas En su cuerpo Y aumentando Su nivel De colesterol Bueno Que también Se conoce Con el nombre Del colesterol HDL O lipoproteína De alta densidad Niacina También llamada Ácido Nicotínico Es una vitamina B Cuando se administra En dosis En dosis En dosis En dosis grandes Puede disminuir A disminuir Su colesterol Disminuyendo La cantidad De colesterol Que es absorbida Por sus intestinos Con frecuencia Se administra En combinación Con una estatina Los medicamentos Los medicamentos Para bajar El colesterol Tienen Algún Efecto Secundario Si Como todos Los medicamentos Estos pueden Causar Efectos Secundarios Sin embargo Los efectos Secundarios Usualmente No son graves Y no aparecen Con mucha Frecuencia Los efectos Secundarios Comunes De los medicamentos Para bajar El colesterol Incluyen Lo siguiente Diarrea O estreñimiento Dolor abdominal Cólicos Sensación De hinchazón O gas Náusea Y vómitos O solamente Este último Dolor de cabeza Somnolencia O mareo Dolores musculares O debilidad Sonrojo La piel Se pone roja Y caliente Problemas De sueño Informe a su médico Tan pronto Como sea posible Si sus efectos Secundarios Se intensifican La edad madura Es aquella En la que todavía Se es joven Pero con mucho Más esfuerzo Medicamentos Para el dolor Que requieren Prescripción ¿Cómo funcionan Los medicamentos Antiinflamatorios No esteroides Que requieren Prescripción? Los medicamentos Antiinflamatorios No esteroides Abreviado A-I-N-E A-I-N-E Interrumpen La acción De las enzimas Ciclooxigenasas Abreviado C-O-X Cox Corporales Las enzimas Cox Aceleran La producción Corporal De sustancias Similares A hormonas Llamadas Prostaglandinas Las prostaglandinas Causan La sensación De dolor Al irritar Sus terminaciones Nerviosas También También hacen parte Del sistema Que le ayuda A su cuerpo A controlar La temperatura Al reducir El nivel De prostaglandinas En su cuerpo Los A-I-N-E Le ayudan A aliviar El dolor Producido Por condiciones Tales Como la artritis También También ayudan A disminuir La inflamación Hinchazón Bajar la fiebre Y prevenir La coagulación De la sangre ¿Cuáles son Algunos medicamentos A-I-N-E Comunes Que requieren Prescripción? Existen Dos tipos De medicamentos A-I-N-E Que requieren Prescripción Uno A-I-N-E Tradicionales Incluyen Los siguientes Diclofenaco Etodolaco Fenoprofeno Indometasina Ketoprofeno Meclofenamato Nabumetona Oxaprucina Piroxicam Zulindac Tolmetin Dos Inhibidores De COX Dos Incluyen Celecoxip Nombre de marca Celebrex Si usted Necesita Tomar Un A-I-N-E Que requiere Prescripción Su médico Le ayudará A escoger Uno Que sea Adecuado Para usted ¿Cuál es La principal Diferencia Entre los A-I-N-E Tradicionales Y los Inhibidores De COX-2 Usted Tiene dos Tipos De ciclooxigenasas COX En su cuerpo COX-1 Y COX-2 Los investigadores Piensan Que una De las funciones De las Enzimas COX-1 Es ayudar A proteger El tejido De revestimiento De su estómago La enzima COX-2 No juega Un papel En la protección De su estómago Los A-I-N-E Tradicionales Frenan La actividad Tanto De las Enzimas COX-1 Como De las COX-2 Cuando Las Enzimas COX-1 Se bloquean El dolor Y la Inflamación Se disminuyen Pero También Disminuye El tejido De revestimiento Protector Que está En el estómago Esto puede Causar Problemas Tales Como Malestar Estomacal Úlceras Y sangrado De su estómago E intestinos Los Inhibidores De COX-2 Solo Frenan La actividad De las Enzimas COX-2 Puesto Que las Enzimas COX-2 No ayuda A proteger Su estómago Los Inhibidores De las COX-2 Pueden Tener Menos Probabilidad De irritar Su estómago O sus Intestinos Los AINE Que requieren Prescripción Tienen algún Efecto Secundario Claro Como todos Los medicamentos Estos Pueden Causar Efectos Secundarios Sin embargo Los Efectos Secundarios Usualmente No son Graves Y no Aparecen Con Mucha Frecuencia Los Efectos Secundarios Comunes De los Medicamentos AINE Que requieren Prescripción Pueden Incluir Lo Siguiente Mareos O dolor De cabeza Náusea Exceso De gas Diarrea O Estreñimiento Cansancio O debilidad Extrema Resequedad En la boca Los Efectos Secundarios Graven De los Medicamentos AINE Que requieren Prescripción Pueden Incluir Lo Siguiente Reacción Alérgica Tal Como Dificultad Para Respirar Urticaria Hinchazón De los Labios Lengua O Cara Calambres Musculares Entumecimiento O Hormigueo Aumento Rápido De Peso Materias Fecales De De Color Negro Sanguinolentas O De Aspecto Alquitranado Sangre En La Orina O Vómito Audición Disminuida O Zumbidos En Los Oídos Piel Y Ojos De Tonalidad Amarillenta Ictericia Cólicos Abdominales Acidez Estomacal O Indigestión Además de los Efectos Secundarios Anotados Anteriormente Las Personas Que Toman Un Inhibidor De COX-2 Pueden Tener Riesgo De Los Siguientes Efectos Secundarios Hinchazón O Retención De Líquido Síntomas Como De Gripe Moretones O Sangrado Inusual Dificultad Para Dormir Insomnio Llame A su Médico Tan Pronto Como Sea Posible Si Sus Efectos Secundarios Se Intensifican ¿Es Seguro Tomar Medicamentos Aine Por Largo Tiempo? La Gente Que Toma Aine Aumenta Su Riesgo De Tener Sangrado Fuerte En El Estómago También Pueden Tener Riesgo De Ataques Al Corazón Y Derrames Estos Riesgos Empeoran Si Toman Dosis Altas O Si Toman Estos Medicamentos Durante Un Periodo De Tiempo Largo Los Pacientes Que Necesitan Tomar Medicamentos Para El Dolor Durante Más De Una Semana Deben Hablar Con El Médico Sobre Los Riesgos Que Esto Conlleva Y Explorar Otras Opciones De Tratamiento ¿Cómo Es Una Interacción Medicamentosa? Si Usted Usa Dos O Más Medicamentos Al Mismo Tiempo La Manera Como Su Cuerpo Procesa Cada Medicamento Puede Cambiar Cuando Esto Sucede El Riesgo De Efectos Secundarios Por Causa De Cada Medicamento Aumenta Y Cada Medicamento No Funciona Del Modo Que Debería Esto Se Llama Una Interacción Medicamentosa Las Vitaminas Y Los Suplementos Cervales También Pueden Afectar La Manera Como Su Cuerpo Procesa Los Medicamentos Ciertas Comidas Y Bebidas También Pueden Prevenir Que Su Medicamento Funcione De La Manera En Que Debiera O Pueden Hacer Que Los Efectos Secundarios Empeoren Esto Se Llama Una Interacción Medicamento Alimento Por Ejemplo Si Si Usted Está Tomando Una Aine Tradicional Tomar Bebidas Alcohólicas Puede Aumentar Su Riesgo De Enfermedad Del Hígado O De Sangrado Estomacal Las Interacciones Medicamentosas Y Las Medicamento Alimento Pueden Ser Peligrosas Asegúrese De Que Su Médico Sepa De Todos Los Medicamentos Que Se Obtienen Con Prescripción Y De Los Que No La Requieren De Las Vitaminas Y Los Suplementos Herbales Que Usted Está Tomando Además Háblele A Su Médico Antes De Tomar Cualquier Medicamento Nuevo Prescrito O Que No Requiera Prescripción O De Usar Una Vitamina O Suplemento Herbal Nuevo Es Importante Tomar Los Medicamentos Exactamente Como Su Médico Le Indica Pregúntele A Su Médico Si Usted Necesita O No Evitar Cualquier Alimento O Bebida Mientras Está Usando El Aine Que Requiere Prescripción Control Del Dolor Después De La Cirugía Medicamentos Para El Dolor ¿Cuáles Son Los Beneficios De Tomar Medicamentos Para El Dolor Después De La Cirugía La Gente Solía Pensar Que Simplemente Tenía Que Aguantarse El Dolor Intenso Después De Una Cirugía Hoy En Día Sus Médicos Y Enfermeros Pueden Hacer Muchas Cosas Antes Y Después De La Cirugía Para Prevenir O Aliviar Su Dolor El Tratamiento Del Dolor Le Puede Ayudar A Usted De Las Siguientes Maneras Lo Cuál Ayudará A Que Su Cuerpo Sane Usted Puede Mejorarse Más Rápido Si Siente Menos Dolor Puede Comenzar A Caminar Y A Recuperar Su Fortaleza Más Rápidamente Es Probable Que Hasta Salga Del Hospital Más Pronto Usted Puede Tener Menos Complicaciones Después De La Cirugía Las Personas Cuyo Dolor Está Bien Controlado Parece Que Tienen Mejor Post Operatorio Por Ejemplo No Parecen Tener Tantos Problemas Tales Como Neumonía Y Coágulos De Sangre Muchos Tipos De Medicamentos Están Disponibles Para Ayudar A Controlar El Dolor Algunos De Estos Incluyen Medicamentos Antiinflamatorios No Esteroides Aine Opiáceos Y Anestésicos Locales ¿Cuándo Se Usan Medicamentos Aine? Para Dolor Leve Después De La Cirugía A Usted Le Pueden Dar Un Aine Estos Medicamentos Disminuyen La Hinchazón Y La Sensibilidad Al Tacto Y Alivian Dolor Leve A Moderado Algunos Ejemplos De Estos Medicamentos Son Aspirina E Ibuprofeno ¿Cuál Son Los Beneficios De Los Medicamentos Aine? Usted No Se Hará Adicto A Estos Medicamentos Dependiendo De Qué Tanto Estos Medicamentos Se Lo Podrán Quitar O Por Lo Menos Disminuirán Su Necesidad De Tomar Otro Medicamento Más Fuerte Tal Y Como La Murfina ¿Cuáles Son Los Problemas De Los Medicamentos Aine? La mayoría De Los Aine Interfiere Con La Coagulación De La Sangre Pueden También Causar Náusea Sangrado Estomacal O Problemas Renales Si Su Dolor Es Fuerte Usualmente Usted También Tendrá Que Tomar Un Opiáceo ¿Cuándo Se Usan Opiáceos? Los Opiáceos Tales Como La Morfina Y La Codeína Son Medicamentos Que Se Usan Con Mayor Frecuencia Para El Dolor Agudo Como En Terapia A Corto Plazo Después De La Cirugía ¿Cuáles Son Los Beneficios De Los Opiáceos Los Opiáceos Funcionan Bien Para El Dolor Fuerte Estos No Causan Sangrado En El Estómago O En Otras Partes Del Cuerpo Es Raro Hacerse Adicto A Los Opiáceos Después De La Cirugía ¿Cuáles Son Los Problemas Relacionados Con Los Opiáceos Los Opiáceos Pueden Causar Somnolencia Náusea Constipación O Comezón También Pueden Interferir Con La Respiración O La El 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 Nación De Orina Y Con Respecto A Los Anestésicos Locales Los Anestésicos Locales Tales Como La Bupivacaína Pueden Darse A Manera De Inyección Cerca De Su Incisión O A Través De Un Tubo Pequeño En Su Espalda Estos Medicamentos Bloquean Los Nervios Que Mandan Señales De Dolor A Su Cerebro ¿Cuáles Son Los Beneficios De Los Anestésicos Locales Los Anestésicos Locales O Inyecciones En El Lugar De La Incisión Bloquearán El Dolor Solamente En Esa Área Del Cuerpo Existe Poco O Ningún Riesgo De Somnolencia Constipación O Problemas De La Respiración Cuando Usted Usa Un Anestésico Local Los Anestésicos Locales Disminuyen Su Necesidad De Opiáceos ¿Cuáles Son Los Problemas Con Los Anestésicos Locales? Se Requieren Varias Inyecciones Para Mantener Un Alivio Continuo Del Dolor Pero Demasiado Anestésico Local Puede Causar Problemas Incluso Doses Promedio Pueden Hacer Que Usted Sienta Vértigo O Que Sienta Debilidad En Sus Piernas ¿Cómo Se Da El Medicamento Para El Dolor? Los Medicamentos Pueden Darse Por La Boca En Forma Líquida O En Tableta O A Través Del Erecto Supositorio O Pueden Ser Inyectados Dentro De La Piel Músculo O Una Vena ¿Cuáles Son Los Beneficios Y Problemas De Los Medicamentos Orales? La Aspirina El Ibuprofeno O La Codeína Pueden Tomarse Por La Boca Las Tabletas Y Los Líquidos Causan Menos Malestar Que Las Inyecciones Que Se Ponen En Un Músculo O En La Piel Estos Pueden Funcionar Tan Bien Como Las Inyecciones No Son Costosos Y Son Fáciles De Tomar Cuando Usted Sale Del Hospital Para Su Casa Por Otro Lado Estos Medicamentos No Se Pueden Usar Si Usted No Debe Tomar Nada Por La Boca O Si Tienen Áuseas O Está Vomitando Algunos De Estos Medicamentos También Vienen Como Supositorios Rectales Y Por Lo Tanto Usted Los Puede Tomar Aún Cuando Tenga Áuseas Con Los Medicamentos Orales El Alivio Del Dolor Puede Retardarse Pues Primero Usted Tiene Que Pedir El Medicamento Y Luego Esperar A Que Se Lo Traigan Cuáles Son Los Beneficios Y Problemas De Los Medicamentos Inyectados Los Medicamentos Que Se Administran Inyectados En La Piel O En Un Músculo Funcionan Incluso Si Usted Está Con Náuseas O Vomitando Sin Embargo El Lugar De La Inyección Por Lo General Duele Por Un Tiempo Corto Los Medicamentos Para Aliviar El Dolor Pueden Inyectarse En Una Vena A Llamado Catéter Intravenoso La Punta Del Tubo Se Mantiene Dentro De Su Vena Durante Todo El Tiempo Que El Medicamento Está Siendo Usado El Medicamento Que Se Administra De Esta Manera Atraviesa Su Cuerpo Rápidamente Y Por Lo Tanto Comienza A Actuar Rápidamente Este Método De Alivio Para El Dolor Funciona Bien Para Dolor Breve Con Una Bomba De Analgesia Controlada Por El Paciente Usted Puede Controlar Sus Propias Dosis De Medicamento Para El Dolor Cuando Usted Comienza A Sentir Dolor Oprime El Botón Para Inyectar Medicamento Dentro De Su Vena Para Esto Debe Haberse Colocado Primero Un Pequeño Tubo Dentro De La Vena Si Usted Usa La Bomba Tiene Que Aprender Cómo Usarla Y Cuando Usarla El Medicamento Para El Dolor También Se Puede Poner Dentro De La Espalda A Través De Un Tubo Pequeño Llamado Catéter Epidural Este Método Funciona Bien Cuando A usted Le Están Haciendo Cirugía En El Pecho O En El Estómago Esto Requiere Que Un Médico Con Entrenamiento Especial Llamado Anestesiólogo Le Coloque Un Tubo Pequeño Dentro De La Espalda Esta Persona También Vigila Que No Vaya A Haber Problemas Que Pueden Ocurrir Varias Horas Después De Que El Medicamento Para El Dolor Es Administrado Calmantes Para El Dolor Sus Opciones Con Medicamentos Sin Receta ¿Qué Tipo De Calmantes Para El Dolor Sin Receta Hay Disponibles Los Calmantes Para El Dolor Sin Receta Son Medicamentos Que Usted Puede Comprar Sin Escrita Por Un Médico Hay Dos Tipos Principales De Calmantes Para El Dolor Disponibles Un Tipo Es El Acetaminofeno El Segundo Tipo Son Los Aine Los Aine Incluyen Los Siguientes Aspirina Ibubrofeno Getoprofeno Naproxeno Algunos Productos Contienen Tanto Acetaminofeno Como Aspirina ¿Cómo Funcionan Los Calmantes Para El Dolor El Acetaminofeno Parece Aliviar El Dolor Y Disminuir La Fiebre Actuando En Las Partes Del Cerebro Que Reciben Los Mensajes De Dolor Y Controlan La Temperatura Corporal Los Los Aine Alivian Alivian Dolor Y La Fiebre Disminuyendo El Nivel De Prostaglandinas Unas Substancias Que El Cuerpo Fabrica Que Son Similares A Hormonas Estas Substancias Causan La Sensación De Dolor Al Irritar Sus Terminaciones Nerviosas También Hacen Parte Del Sistema Que Le Ayuda A Su Cuerpo A Controlar La Temperatura ¿Para Qué Tipo De Problemas Pueden Servir Los Calmantes Para El Dolor El Acetaminofeno Y Los Aine Alivian El Dolor Causado Por Dolores Y Rigidez Musculares Y Disminuyen La Fiebre Los Aine También Pueden Disminuir La Inflamación Es Decir El Enrojecimiento Y La Hinchazón Los Calmantes Para El Dolor Pueden Ser Útiles Para El Tratamiento De Muchos Tipos De Dolor Tal Como Dolor Por Artritis Dolor De Oído Dolor De Espalda O Dolor Después De Una Cirugía También Sirven Para Tratar El Dolor Por La Gripe Influenza O Un Resfriado Sinusitis Faringitis Por Estreptococo O Por Un Dolor De Garganta Los Niños Que Pueden Tener Gripe O Varicela No Deberían Tomar Aspirina Puesto Que Tienen Un Mayor Riesgo De Desarrollar Una Condición Llamada Síndrome De Reye El Acetaminofeno Puede Ser Una Buena Opción Para Aliviar Dolores De Cabeza Y Otros Malestares Y Dolores Comunes Si El Dolor Mejora Puede Usarse Con Seguridad Por La Mayor De Las Personas Durante Tiempo Prolongado Para La Artritis Y Otras Condiciones Crónicas Dolorosas Asegúrese De Informarle A su Médico Acerca De Cualquier Medicamento Que Usted Esté Tomando Con Regularidad El Ibuprofeno Es Útil Para Los Cólicos Menstruales Y El Dolor Por Causa De La Inflamación Como En El Caso De Los Esguinces Si El Ibuprofeno No Le Funciona El Naproxeno O Ketoprofeno Pueden Ser Otras Opciones Un Calmante Para El Dolor Sin Receta Funcionará Tan Bien Como Uno Que Requiere Prescripción En La Mayoría De Las Personas Los Medicamentos Sin Receta Es Todo Lo Que Necesitan Para Aliviarse Del Dolor O Bajar La Fiebre Si Un Medicamento Sin Receta No Le Ayuda A Aliviar Su Dolor O Su Fiebre O Si Usted Ha Estado Tomando Un Medicamento Sin Receta Durante Más De Diez Días Para El Dolor O Más De Tres Días Para La Fiebre Llame A Su Médico Estas Pueden Ser Señales De Que Usted Tiene Un Problema Más Grave O De Que Usted Necesita Un Medicamento Que Se Obtiene Con Prescripción ¿Cuáles Son Algunos Efectos Secundarios Comunes De Los Calmantes Para El Dolor Sin Receta Los Efectos Secundarios Por Causa De Los Calmantes Para El Dolor Sin Receta No Son Comunes Entre Los Adultos Sanos Que Solamente Usan Calmantes Para El Dolor De Vez En Cuando Sin Embargo Los Efectos Secundarios Pueden Ser Motivo De Preocupación Entre Las Personas Que Usan Calmantes Para El Dolor Con Frecuencia O Que Tienen Problemas De Salud Si Usted Tiene Usa Calmantes Para El Dolor Hable Con Su Médico La mayoría De Las Personas Pueden Usar Acetaminofeno Sin Que Este Cause Ningún Problema Este Puede Causar Daño Hepático Entre Las Personas Que Toman Dosis Muy Altas O Que Ya Tienen Una Función Hepática Normal Para Disminuir Su Riesgo De Problemas Hepáticos Nunca Tome Más Que La Dosis Recomendada De Acetaminofeno Para Adultos Y Niños Mayores De 12 Años Esto Significa Un Máximo De 8 Tabletas Extra Fuerte O 12 Tabletas De Concentración Regular Al Día El Uso Prolongado De AINE Puede Causar Problemas Gastrointestinales Estos Problemas Abarcan Desde Malestar Estomacal Úlceras Hasta Sangrado Estomacal Para Malestares Estomacales Leves Comer Algo De Comida O Tomar Algo De Leche Antes De Tomar Su AINE Puede Ayudar Su Riesgo De Tener Problemas Por Causa De Los AINE Aumenta Entre Más Alta Sea La Dosis Que Usted Toma Y Entre Más Tiempo Los Tome Consumir Alcohol Puede Aumentar Este Riesgo Es Mucho Menos Probable Que El Acetuminofeno Produzca Problemas Gastrointestinales Que El Oceíne Reacciones Alérgicas Es Raro Pero Algunas Personas Son Alérgicas A Ciertos Medicamentos Si Usted Alguna Vez Ha Reaccionado Mal A Un Calmante Para El Dolor Pregúntele A Su Médico Antes De Tomar Cualquier Cosa Para El Dolor Las Señas De Una Reacción Alérgica Incluyen Comezón Urticaria Y Dificultad Para Respirar Llame A su Médico Enseguida Si Usted Piensa Que Está Teniendo Una Reacción Alérgica ¿Quiénes No Deberían Tomar Acetuminofeno? Por Lo General Usted No Debe Tomar Acetuminofeno Si Está Tomando Otro Producto Que Contenga Acetaminofeno Si Tiene Problemas Graves De O Si Toma Más De Tres Bebidas Que Contengan Alcohol Todos Los Días Debería Hablar Con Su Médico Antes De Tomar Acetaminofeno ¿Quiénes No Deberían Tomar Aine? Usted No Debería Tomar Un Aine Si Es Alérgico O Alérgica A La Aspirina O A Otros Calmantes Para El Dolor Hable Con Su Médico Antes De Tomar Un Aine Especialmente Aspirina Si Usted Toma Anticoagulantes O Tiene Un Trastorno Que Ocasione Sangrado Tiene Sangrado En El Estómago O En Los Intestinos O Úlcera Péptica En El Estómago Tiene Enfermedad Del Hígado O Del Riñón Toma Más De Tres Bebidas Que Contienen Alcohol Todos Los Días Los Calmantes Para El Dolor Sin Receta Pueden Causar Problemas Con Cuales Quiera Otros Medicamentos Que Tomo Si Ciertos Medicamentos Se Toman Al Mismo Tiempo Estos Pueden Interactuar Entre Sí Y Cambiar La Manera Como Su Cuerpo Los Procesa Esto Se Llama Una Interacción Medicamentosa Cuando Esto Ocurre El Riesgo De Efectos Secundarios Aumenta Por Ejemplo Si Alguien Que Toma Medicamento Para La Presión Sanguínea Elevada También Toma Una INE Puede Que El Medicamento Para La Presión No Funcione Tan Bien Como Debiera Reacciones A Los Medicamentos ¿Qué Es Una Reacción Adversa A Un Medicamento Los Medicamentos Pueden Tratar O Prevenir Las Enfermedades Y Las Afecciones Sin Embargo Los Medicamentos Algunas Veces Pueden Causar Problemas Estos Problemas Se Llaman Reacciones Adversas A Los Medicamentos Usted Debe Debe Saber Que Hacer Si Usted Piensa Que Usted O Que Alguien A Quien Usted Le Provee Cuidados Está Teniendo Una Reacción Adversa A Un Medicamento Las ¿Las Las Reacciones Adversas A Los Medicamentos Les Pueden Pasar A Todos Si Cualquier Persona Puede Tener Una Reacción Adversa A Un Medicamento Sin Embargo Las Personas Que Toman Más De Tres O Cuatro Medicamentos Cada Día Podrían Tener Una Mayor Probabilidad De Tener Una Reacción Adversa A Un Medicamento Un Medicamento Podría Causar Una Reacción Adversa Si Se Toma Con Otro Medicamento Los Medicamentos Que Se Obtienen Con Prescripción Médica Es La Única Causa De Reacciones Adversas No Inclusive Los Medicamentos Que Se Venden Sin Prescripción A Veces Llamados Medicamentos Sobre El Mostrador Pueden Causar Problemas Las Vitaminas Los Productos Hechos Con Base En Alimentos Buenos Para La Salud Y Las Hierbas En Tés O En Tabletas También Pueden Causar Reacciones Adversas Es Importante Decirle A Su Médico O A Su Farmacéutico Si Usted Está Usando Esta Clase De Productos Y ¿Qué Hay Con Respecto A Medicamentos Que He Usado Antes Usted Puede Verse Tentado A A Ahorrar Dinero Usando Medicamentos Viejos Que Ha Usado Probable Que Usted Ahora Esté Tomando Medicamentos Diferentes A Los Que Tomaba Cuando Estaba Tomando El Medicamento Viejo A pesar De Que Usted No Tuvo Una Reacción Adversa Con El Medicamento Viejo Antes Usted Podría Tener Una Reacción Mala Cuando Lo Toma Con Los Medicamentos Que Está Tomando Ahora ¿Es Seguro Usar El Medicamento De Mi Amigo O De Mi Pariente No Usar Los Medicamentos Que Fueron Prescritos Para Un Amigo O Un Pariente Pueden Causar Problemas Y Podrían Ocasionar Reacciones Adversas A Los Medicamentos Usted Probablemente Está Tomando Medicamentos Diferentes A Los Que Está Tomando La Otra Persona Y Esta Combinación Diferente De Medicamentos Podría Causar Una Reacción Adversa Además Usted Podría Reaccionar Al Medicamento De Modo Diferente Al Que La Otra Persona Reaccionó Para Estar Seguro Nunca Comparta Medicamentos Con Ninguna Otra Persona ¿Cómo Puedo Saber Si Estoy Teniendo Una Reacción Adversa A Un Medicamento Cuando Cuando Está Tomando Cualquier Medicamento Es Importante Estar Al Tanto De Cualquier Cambio En Su Cuerpo Dígale A Su Médico Si Algo Inusual Le Sucede Puede Ser Difícil Saber Si Una Reacción Adversa Es Causada Por Su Enfermedad O Por Su Medicamento Infórmale A Su Médico Cuando Le Comenzaron Los Síntomas Y Si Son Diferentes O No De Otros Síntomas Que Ha Tenido Por Causa De Una Enfermedad Asegúrese De Recordarle A Su Médico De Todos Los Medicamentos Que Está Tomando Las Siguientes Son Algunas Reacciones Adversas Que Usted Podría Notar Erupción Cotánea Arash Formación De Moratones Con Facilidad Sangrado Náusea Y Vómito Severo Diarrea Estreñimiento Confusión Dificultad Para Respirar Las Siguientes Son Algunas Reacciones Adversas Que Su Médico Podría Notar Durante Un Chequeo Cambios En Los Resultados De Pruebas De Laboratorio Latido Anormal Del Corazón Medicamentos Y Comida Cuando No Pueden Ir Juntos ¿Qué Es Una Interacción Entre La Comida Y Los Medicamentos Una Interacción Entre La Comida Y Los Medicamentos Ocurre Cuando Lo Que Usted Come Afecta Los Ingredientes De Un Medicamento Que Usted Está Tomando De Modo Que El Medicamento No Puede Funcionar De La Manera En Que Debiera Las Interacciones Entre La Comida Y Los Medicamentos Pueden Ocurrir Tanto Con Medicamentos Que Se Obtienen Con Prescripción Como Con Aquellos Que No Lo Requieren Inclusive Con Antiácidos Vitaminas Y Tabletas De Hierro ¿Todos Los Medicamentos Son Afectados Por La Comida? No Todos Los Medicamentos Son Afectados Por La Comida Pero Muchos Medicamentos Pueden Ser Afectados Por Lo Que Usted Come Y A La Hora Que Usted Come Por Ejemplo Tomar Ciertos Medicamentos Al Mesmo Tiempo Que Usted Come Puede Interferir Con La Manera Como Su Estómago Y Los Intestinos Absorben El Medicamento La Comida Puede Retardar O Disminuir La Absorción Del Medicamento Este Es El Motivo Por El Cual Algunos Medicamentos Deben Tomarse Con El Estómago Vacío Una Hora Antes De Comer O Dos Horas Después De Más Fáciles De Tolerar Cuando Se Toman Con Comida Pregúntele A su Médico O A su Farmacéutico Si Está Bien Que Usted Se Tome Su Medicamento Con Un Bocado Pequeño O Con Una Comida O Si Debe Tomarse Con El Estómago Vacío Hechos Para Recordar Acerca De Las Interacciones Entre La Comida Y Los Medicamentos Lea La Etiqueta De La Prescripción Que Está En El Recipiente Si Hay Algo Que Usted No Comprende Pregunte Acerca De A Su Médico O A Su Farmacéutico Lea Todas Las Instrucciones Advertencias Y Precauciones Sobre Interacción Que Están Impresas En Los Empaques Y En Los Rótulos Del Medicamento Inclusive Los Medicamentos Que Se Obtienen Sin Prescripción Médica Pueden Causar Problemas Tómese El Medicamento Con Un Vaso Lleno De Agua A Menos Que Su Médico Le Indique Lo Contrario No Añada Medicamento Dentro De Su Comida O Desbarate Las Cápsulas A Menos Que Su Forma En Que Su Medicamento Funciona No Tome Píldoras De Vitaminas Al Mismo Tiempo Que Usted Toma Medicamento Puesto Que Las Vitaminas Y Los Minerales Pueden Causar Problemas Si Se Toman Con Algunos Medicamentos No No Mezcle El Medicamento Con Bebidas Calientes Puesto Que El Calor Puede Impedir Que El Medicamento Funcione Nunca Tome Medicamento Con Bebidas Alcohólicas La Vejez Empieza Cuando Los Recuerdos Pesan Más Que Las Esperanzas Seguro Médico Entendiendo Lo Que Este Cubre Que Son Los Servicios Cubiertos Su Póliza De Seguro De Salud Es Un Acuerdo Entre Usted Y Su Compañía De Seguros La Póliza Hace Una Lista De Un Paquete De Beneficios Médicos Tales Como Pruebas Medicamentos Y Servicios De Tratamiento La Compañía De Seguro Se Compromete A Cubrir El Costo De Ciertos Beneficios Que Están Anotados En Su Póliza Estos Son Los Llamados Servicios Cubiertos Su Póliza También Tiene Una Lista De Los Tipos De Servicios Que No Están Cubiertos Por Su Compañía De Seguro Usted Tiene Que Pagar Por Cualquier Cuidado Médico Que Reciba Que No Este Cubierto ¿Qué Es Una Necesidad Médica? Esto Es Diferente De Un Servicio Cubierto Tenga Tenga En Mente Que Una Necesidad Médica No Es Lo Mismo Que Un Beneficio Médico Una Necesidad Médica Es Algo Que Su Médico Ha Decidido Que Es Necesario Un Beneficio Médico Es Algo Que Su Plan De Seguros Se Ha Comprometido A Cubrir En Algunos Casos Su Médico Podría Decidir Que Usted Necesita Cuidado Médico Que No Está Cubierto Por Su Póliza De Seguro Las Compañías De Seguros Determinan Que Pruebas Medicamentos Y Servicios Van A Cubrir Estas Opciones Se Basan En Su Conocimiento De Los Tipos De Cuidados Médicos Que La Mayor De Los Pacientes Requieren Las Opciones De Su Compañía De Seguros Pueden Significar Que La Prueba Medicamento O Servicio Que Usted Necesita No Está Cubierto Por Su Póliza ¿Qué Debo Hacer? Su Médico Tratará De Familiarizarse Con La Cobertura De Su Seguro De Modo Que Pueda Proporcionarle El Cuidado Que Está Cubierto Sin Embargo Existen Tantos Planes De Seguro Diferentes Que No Son Posibles Para Su Médico Saber Los Detalles Específicos De Cada Plan Al Comprender La Cobertura De Su Seguro Usted Puede Ayudarle A Su Médico A Recomendarle Cuidado Médico Que Está Cubierto Por Su Plan Tómese Su Tiempo Para Leer La Póliza De Seguro Es Mejor Saber Lo Que Su Compañía De Seguros Pagará Antes De Que Reciba Un Servicio De Que Le Hagan Una Prueba O De Que Le Surtan Una Prescripción Algunos Tipos De Cuidado Puede Que Tengan Que Ser Aprobados Por Su Compañía De Seguros Antes De Que Su Médico Pueda Proporcionárselos Si Usted Aún Tiene Preguntas Con Respecto A Su Cobertura Llame A Su Compañía De Seguros Y Pídale A Un Representante Que Se Lo Explique Recuerde Que Es La Compañía De Seguros No Su Médico La Que Toma Las Decisiones Acerca De Lo Que Se Va A Pagar Y De Lo Que No Se Va A Pagar Que Sucede Si Mi Médico Me Recomienda Cuidados Que No Están Cubiertos Por Mi Seguro La mayoría De Los Casos Que Su Médico Le Recomienda Estarán Cubiertas Por Su Plan Pero Algunas Puede Que No Cuando Usted Se Hace Una Prueba O Tratamiento Que No Está Cubierto O Le Llenan Una Prescripción Para Un Medicamento Que No Está Cubierto Su Compañía De Seguros No Pagará La Cuenta A Esto Con Frecuencia Se Le Llama Negación Del Reclamo Usted Aún Puede Obtener El Tratamiento Que Su Médico Le Recomendó Pero Tendrá Que Pagar Por El Usted Mismo Si Su Compañía De Seguro Le Niega Su Reclamo Usted Tiene Derecho A Una Apelación Es Decir A Desafiar La Decisión Antes De Decidir Apelar Familiarícese Con El Proceso De Apelación De Su Compañía De Seguros Esto Debe Estar Descrito En El Libro De Su Plan Además Pregúntele A Su Médico Su Opinión Si Su Médico Piensa Que Está Bien Que Usted Haga Una Apelación Puede Ser Que Le Ayude Durante El Proceso Cuando Se Hace Uno Viejo Le Gusta Más Releer Que Leer Sexualidad Enfermedad Crónica Y Su Vida Sexual ¿Cómo Puede Una Enfermedad Crónica Afectar Mi Vida Sexual Una Enfermedad Crónica Es Un Problema De Salud Que Usted Tiene Por Un Periodo De Tiempo Largo Tal Como Una Enfermedad Del Corazón Diabetes Artritis O Cáncer Las Personas Que Tienen Una Enfermedad Crónica Pueden Sentirse Cansadas Y Deprimidas Durante Bastante Tiempo Pueden Tener Dolor Rigidez O Dificultad Para Dormir Pueden Necesitar Medicamentos U Otros Tratamientos Que Pueden Afectar Su Vida Sexual Pueden Tener Que Someterse A Una Cirugía Que Puede Cambiar La Apariencia De Su Cuerpo A Consecuencia De Esto Pueden Tener Menos Interés Por El Sexo O Pueden No Disfrutar Del Sexo Del Mismo Modo Que Solían Hacerlo Suger 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 Para Mantener Una Vida Sexual Saludable Si Usted Tiene Una Enfermedad Crónica Lea Sobre Su Enfermedad Existen Muchos Libros De Autoayuda Que Hablan Sobre Sexo Y Enfermedades Crónicas Específicas Usted También Puede Unirse A Un Grupo De Apoyo Para Hablar Acerca De Su Enfermedad Si Usted Tiene Un Problema De Salud Crónico Lo Siguiente Puede Ayudarle A Prepararse Para La Actividad Sexual Planee La Actividad Sexual Para La Hora Del Día En Que Usted Tiene Más Energía Y En Que Su Problema De Salud Le Molesta Menos Asegúrese De Estar Descansado Y Relajado Espere Por Lo Menos Dos Horas Después De Comer Antes De Tener Sexo Si Usted Necesita Tomar Calmantes Para El Dolor Para Sentirse Mejor Tome El Medicamento 30 Minutos Antes De Tener Actividad Sexual Limite La Cantidad De Alcohol Que Usted Toma Y Evite Usar Tabaco En Cualquier Forma El Alcohol Y El Tabaco Pueden Afectar El Funcionamiento Sexual Lo Siguiente Podría Ayudar A Mantener Su Vida Sexual Tómense De Las Manos Abrace Y Toque A Su Pareja Incluso Cuando No Planea Tener Sexo Use Sus Sentidos Para Hacer Que La Actividad Sexual Sea Más Placentera Por Ejemplo Use Sábanas De Satin En La Cama Encienda Velas Aromáticas O Ponga Música Dígale A Su Pareja Lo Que Le Gusta Y Lo Que No Le Gusta Preste Atención A Lo Que Le Gusta Y Lo Que No Le Gusta A Su Pareja Ensayen Distintas Posiciones Sexuales Para Encontrar Posiciones Que Sean Cómodas Para Usted Y Su Pareja O Use Almohadas Para Mayor Comodidad Use Lubricantes Personales Para Ayudar A Disminuir El Malestar Que Ocurre Con El Coito El Error Del Anciano Es Que Pretende Enjuiciar El Hoy Con El Criterio De La Ayer Condiciones Comunes De La Tercera Edad Recuperándose De Una Fractura De Cadera ¿Qué Es Fractura De Cadera Una Fractura De Cadera Es Cuando Uno De Los Huesos De Su Cadera Cerca De La Parte Superior De Su Pierna Se Rompe Esto Puede Ocurrir A Cualquier Edad Pero Es Más Común En Las Personas De 65 Años O Mayores A Medida Que Usted Envejece La Parte Interna De Sus Huesos Se Vuelve Porosa Por Causa De La Masa Ósea Con El Tiempo Esto Debilita Los Huesos Y Hace Que Tengan Más Probabilidad De Partirse Las Fracturas De Cadera Son Más Comunes En La Mujer Porque Desde Un Comienzo La Mujer Tiene Menos Masa En Los Huesos Y Porque Pierde Más Masa En Los Huesos Que El Hombre ¿Cuáles Son Los Síntomas De Una Fractura De Cadera Las Fracturas De Cadera Por Lo General Son Por Causa De Una Caída Si Usted Se Fractura La Cadera Va A Tener Un Dolor Fuerte En La Misma Y Puede No Ser Capaz De Caminar Se Le Pueden Formar Moretones O Se Le Puede Inchar La Cadera La Pierna Se Le Puede Ver Más Corta De Lo Normal Y El Pie Se Le Puede Desviar Hacia Fuera En Cualquier Momento En Que Usted Se Caiga Y No Pueda Pararse Llame Al Médico Enseguida Su Médico Puede Examinarle Para Ver Si Usted Tiene Una Fractura De Cadera Es Posible Que Usted Necesite Una Radiografía Para Confirmarlo ¿Cómo Es El Tratamiento Para Una Fractura De Cadera La mayoría De Las Personas Que Tienen Fracturas De Cadera Van A Necesitar Cirugía Con El Objeto De Asegurar Que La Pierna Sane De La Manera Adecuada Su Médico Hablará Con Usted Acerca De Las Opciones Que Usted Tiene Con Respecto A La Cirugía Algunas Personas No Pueden Someterse A Una Cirugía De Cadera Por Causa De Enfermedad O De Mala Salud Si Su Médico No Cree Que Una Cirugía De Cadera Es Segura Para Usted Para Ayudar A Su Cadera A Sanar Le Pondrán Tracción En La Misma La Tracción Le Mantiene Inmóvil Durante Un Tiempo Prolongado ¿Qué Puedo Esperar Después De La Cirugía Su Médico Le Puede Decir Cuando Usted Debe Tratar De Pararse Y Caminar Después De La Cirugía Es Importante Comenzar A Moverse Lo Más Pronto Posible Al Comienzo Puede Resultarle Doloroso Caminar Es Posible Que Usted Quiera Usar Un Caminador O Un Bastón Para Ayudarse Como Parte De Su Terapia De Recuperación Es Posible Que Usted Tenga Que Recibir Sesiones De Fisioterapia En Fisioterapia Usted Aprenderá A Sentarse A Levantarse Y A Caminar Sin Volver A Lesionarse Su Ejercicios Para Ayudar A Fortalecerse Cuando Regrese A La Casa Después De Su Cirugía Usted Puede Necesitar Ayuda De Una Enfermera A Domicilio O De Un Miembro De Familia Las Actividades Diarias Pueden Resultarle Difíciles De Realizar Mientras Que No Puede Moverse Muy Bien Un Miembro De Familia O Una Enfermera Le Pueden Ayudar Con Sus Actividades Diarias Tales Como Bañarse Cocinar Y Hacer Compras Y Con Respecto A Las Complicaciones Una Fractura De Cadera Es Una Lesión Grave Pero Las Complicaciones Por Causa De Una Fractura De Cadera Pueden Ser Muy Graves O Incluso Pueden Causar La Muerte Si Usted Queda Inmóvil Durante Un Periodo Largo De Tiempo Después De Tiene El Riesgo De Desarrollar Trombosis Venosa Profunda La Trombosis Venosa Profunda Abreviado Como TUVP Es Un Coágulo De Sangre En Una Vena Profunda Dentro De Su Cuerpo Estos Coágulos Usualmente Ocurren En Las Venas De Sus Piernas Si El Coágulo De Sangre Se Desprende Y Viaja A Través Del Torrente Sanguíneo Podría Bloquear Una Vena En Sus Pulmones Este Bloqueo Llamado Embulismo Pulmonar Puede Ser Fatal Otras Complicaciones Por Causa De Inmovilidad Después De Una Cirugía De Cadera Pueden Incluir Úlceras Por Presión Neumonía Atrofia Muscular Progresiva Infecciones Del Tracto Urinario ¿Cómo Puedo Prevenir Otra Fractura De Cadera? Para Ayudar A Prevenir Una Fractura De Cadera Usted Debe Hacer Ejercicio Con Regularidad Para Mantener Sus Huesos Y Sus Músculos Fuertes No Tomar Bebidas Alcohólicas O Fumar Comer Y Tomar Más Productos Con Calcio Para Mantener Los Huesos Fuertes Por Ejemplo Leche Requesón Yogur Sardinas Y Brócoli Si Su Médico Le Sugiere Usar Un Bastón O Un Caminador Para Ayudarse A Caminar Por Favor Óselo Esto Le Dará Estabilidad Adicional Cuando Usted Camina Y Le Ayudará A Evitar Una Mala Caída Tomar Vitamina D Todos Los Días Su Médico Le Puede Decir Cuánta Vitamina D Usted Puede Tomar Sin Problemas Visite Un Oculista Una Vez Al Año Si Usted No Ve Bien Porque Tiene Cataratas U Otras Enfermedades En Los Ojos Esto Puede Predisponerlo A Tener Caídas Pregúntele A su Médico Qué Medicamentos Le Pueden Ayudar A Mantener Sus Huesos Fortalecidos Y Qué Productos Le Pueden Ayudar A Proteger Sus Caderas Si Usted Se Cae Haga Que Su Casa Sea Segura Asegúrese De Tener Buena Iluminación Dentro De Su Casa Esto Le Ayudará A No Tropezarse Con Objetos Que No Son Fáciles De Ver Coloque Lamparitas Para Ver En La Noche En Su Cuarto En Los Corredores Y En Los Baños Las Alfombras Deben Estar Muy Bien Adheridas Al Piso O Tener Un Refuerzo Antideslizante Los Extremos Que Estén Flojos Deben Fijarse Con Tachuelas Los Cordones Eléctricos No Deben Estar Sueltos Sobre El Piso En Las Áreas Donde Se Camina Ponga Barrandas Para Las Manos En Su Bañera Para Tomarse Un Baño En Su Tina Y Para Usar En El Inodoro Síndrome De Las Piernas Inquietas ¿Qué Es Y Cómo Afrontarlo? ¿Qué Es El Síndrome De Las Piernas Inquietas? S.P.I. El Síndrome De Las Piernas Inquietas Es Una Condición En La Cual Sus Piernas Se Sienten Muy Incómodos Cuando Usted Está Sentado O Acostado Esto Ocurre Tanto En El Hombre Como En La Mujer A Cualquier Edad Incluso Durante La Niñez Pero Con Frecuencia Empeora Con La Edad Y Se Convierte En Un Problema Para Las Personas En Estado De Edad Avanzada El SPI Puede Hacer Que Tanto El Sueño Como Los Viajes Sean Difíciles E Incómodos Algunos Casos De SPI Se Relacionan Con Otras Condiciones Tales Como El Embarazo La Anemia Por Deficiencia De Hierro O La Insuficiencia Renal Otros Casos De SPI No Tienen Causa Conocida El SPI Puede Ser Hereditario Es Decir Se Transmite Entre Los Miembros De Una Familia ¿Cómo Se Siente Tener SPI? Las Personas Que Tienen SPI Dicen Que Es Difícil Describir Sus Síntomas Si Usted Tiene SPI Puede Tener Una Sensación De Hormigueo Desagradable En Las Piernas Que Le Hace Querer Moverse Usted Puede Tener Sensación De Dolor Hormigueo O Ardor En Las Piernas Lo Cual Puede Hacer Que Le Sea Difícil Dormir O Mantenerse Sentado Durante Periodos De Tiempo Largo Mover Las Piernas Hace Que La Sensación Desaparezca Durante Unos Cuantos Minutos Pero Vuelve A Parecer Después De Que Usted Se Vuelve A Sentar O A Recostar Puede Que Sus Piernas También Sufran Espasmos Musculares Cuando Usted Trata De Dormir Esto Se Conoce Con El Nombre De Movimientos Periódicos De Las Piernas Durante El Sueño ¿Cuál Es Tratamiento Para El SPI El Tratamiento Para El SPI Incluye Medicamentos Y Cambios En El Estilo De Vida Vea El Cuadro De Abajo Que Contiene Una Lista De Cosas Que Usted Puede Hacer En Casa Y Que Le Pueden Ayudar A Aliviar Sus Síntomas Los Medicamentos Que Se Usan Para Tratar La Enfermedad De Parkinson Le Pueden Ayudar Pasmódicos En Las Piernas Si Sus Niveles De Hierro Están Bajos Un Suplemento De Hierro Podría Ayudarle Las Pastillas Para Dormir Relajantes Musculares Llamadas Benzodiazepinas Y Los Medicamentos Para El Dolor Llamados Opioides También Pueden Ayudarle A Aliviar Sus Síntomas En Algunos Casos Un Medicamento Anticonvulsionante Que Parar Las Convulsiones Puede Ser Útil En Muchos Casos De SPI Es Necesaria Una Combinación De Medicamentos Para Lograr El Mejor Tratamiento De Esta Condición Su Médico Le Puede Recetar Varios Medicamentos Para Que Usted Ensaye Antes De Encontrar El Que Mejor Funciona Para Su Caso De SPI Cambios En El Estilo De Vida Para El Tratamiento Del SPI Para Síntomas Leves Use Un Calmante Para El Dolor Que No Requiera Receta Médica Para Ayudarle A Aliviar Los Espasmos Y Los Deseos De Mover Las Piernas Trate De Disminuir La Cantidad De Alcohol Cafeína Y Tabaco O Sus Derivados Que Usted Consume Trate De Tomar Un Baño Con Agua Caliente Y Masajearse Las Piernas Antes De Acostarse Para Ayudar A Relajarse Las Técnicas De Relajación Tales Como La Meditación Y El Yoga Le Pueden Ayudar A Relajarse Antes De Acostarse Aplíquese Compresas Con Agua Tibia O Agua Caliente Pues Estas Le Pueden Ayudar A Aliviar Las Sensaciones En Las Piernas Trate De Distraer La Mente Leyendo Haciendo Un Crucigrama O Jugando Un Juego De Video Mientras Espera Para Que Le De Sueño Los Ejercicios Moderados Antes De Acostarse También Pueden Ayudarle Pero No Se Exceda Hacer Ejercicio O Tarde Puede Hacer Que Sus Síntomas Empeoren Trate De Acostarse A La Misma Hora Todas Las Noches Y De Levantarse A La Misma Hora Todas Las Mañanas Además Trate De Dormir Una Cantidad Suficiente Cada Noche Que Es El Trastorno Del Movimiento Periódico De Las Piernas T M PP El T M PP Es Una Condición En La Cual La Persona Sacude Muchas Veces Una O Ambas Piernas Mientras Duerme Con Frecuencia La Persona Ni Siquiera Sabe Sobre La Sacudida De Las Piernas A Menos Que Un Compañero De Cama Le Hable Sobre Ello Esto Impide Un Buen Sueño Y Hace Que La Persona Se Sienta Adormilada Durante El Día Algunas Personas Que Tienen El Síndrome De Las Piernas Inquietas También Tienen Movimientos Periódicos De Las Piernas Durante El Sueño Hay Medicamentos Que Pueden Ayudar Con Ambos Problemas ¿Qué Puedo Hacer Para Dormir Mejor Acuéstese Y Levántese A la Misma Hora Todos Los Días Incluso Durante Los Fines De Semana No Tome Siestas Más Largas De 20 Minutos No Lea No Coma Bocadillos Snacks Ni Mire Televisión En La Cama Use Su Cuarto Para Dormir Y Otros Cuartos Para Otras Actividades Evite La Cafeína Aproximadamente 8 Horas Antes De Acostarse Evite La Nicotina Y El Alcohol En La Noche El Alcohol Le Puede Ayudar A Dormir Inicialmente Pero Probablemente Le Hará Despertarse En Medio De La No Permanezca En La Cama Durante Mucho Tiempo Tratando De Quedarse Dormido Después De 30 Minutos De Estar Tratando De Dormir Levántese Y Haga Algo En Silencio Por Un Rato En Otro Cuarto Como Leer O Escuchar Música A Un Nivel Bajo Luego Vuelva A Tratar De Quedarse Durmido Pregúntele A Su Médico Si Alguno De Los Medicamentos Que Usted Toma Podría Estarlo Desvelando De Noche Los Medicamentos Que Pueden Perturbar El Sueño Incluyen Antidepresivos Bloqueadores Bloqueantes Beta Y Medicamentos Para El Corazón Pídele Ayuda A Su Médico Si El Dolor U Otros Problemas De Salud Le Mantienen Despierto Trate De Hacer Un Poco De Ejercicio Todos Los Días El Ejercicio Ayuda A Muchos Adultos Mayores De Edad A Dormir Mejor ¿Qué Más Puedo Hacer? Mantenga Su Médico Informado Acerca De Cómo Usted Se Está Sintiendo El Médico Le Puede Sugerir Técnicas De Relajación Distintas Y Cambiarle Su Medicamento Si Este No Le Está Sirviendo Es Posible Que Usted Quiera Inscribirse En Un Grupo De Apoyo Para Hablar Con Otras Personas Que Están Sufriendo Del SPI Además Puesto Que El SPI Se Herede Entre Los Miembros De Familia Usted Puede Que Quiera Hablar Con Sus Familiares Acerca Del SPI Y Averiguar Si Ellos También Tienen Síntomas Similares En La Juventud Aprendemos En La Vejez Entendemos Trombosis Venosa Profunda T V P Que Es La Trombosis Venosa Profunda La Trombosis Venosa Profunda Abreviada Como T V P Es Un Coágulo De Sangre En Una Vena Profunda Dentro De Su Cuerpo Estos Coágulos Usualmente Ocurren En Las Venas De Sus Piernas A Pesar De Que La TVP Es Una Condición Común También Es Una Condición Peligrosa Si El Coágulo De Sangre Se Desprende Y Viaja A Través Del Torrente Sanguíneo Podría Bloquear Una Vena En Sus Pulmones Este Bloqueo Llamado Embulismo Pulmonar Puede Ser Fatal Tengo Riesgo De Tener TVP Usted Tiene Riesgo De Tener TVP Si Es Mayor De 60 Años De Edad Está Inactivo O Inactiva Por Un Periodo De Tiempo Largo Por Ejemplo Mientras Vuela En Un Avión Al Hacer Un Viaje Largo En Carro O Recuperarse De Una Cirugía Con Reposo En Cama Se Ha Heredado Una Condición Que Hace Que Usted Forme Más Coágulos Sanguíneos Tiene Una Lesión O Una Cirugía Que Disminuye El Flujo De Sangre O Una Parte Del Cuerpo Está Embarazada O Recientemente Ha Dado A Luz Está Pasada De Peso Tiene Varices Tiene Cáncer Incluso Si Está Recibiendo Tratamiento Para Este Está Tomando Píldoras Para Prevenir La Natalidad O Terapia Hormonal Incluso Aquella Para Tratar Los Síntomas Después De La Menopausia O Si Tiene Un Catéter Venoso Central Su Riesgo De TVP Aumenta Si Usted Tiene Varios Factores De Riesgo A La Vez ¿Cómo Puedo Prevenir La TVP? Ejercite Con Frecuencia Los músculos De la Parte Inferior De la Pierna Si va A Estar Inactivo Por un Periodo De Tiempo Largo Salga De la Cama Y Muévase Tan pronto Pueda Después de Haber sido Operado Después de Estar Enfermo Después De Algunos Tipos De Cirugía Tome Medicamento Para Prevenir La Formación De Coágulos De Sangre Como Su Médico Le Indique ¿Cuáles Son Los Síntomas De la TVP? Algunas Personas No Tienen Ningún Síntoma La mayoría Tienen Hinchazón En Una O Ambas Piernas Con Frecuencia Hay Dolor O Molestia En Una Pierna Que Puede Ocurrir Solamente Cuando Usted Separa O Camina Usted También Puede Notar La Piel Tibia Roja O Decolorada En La Pierna Afectada Si Tiene Alguno De Estos Síntomas Llame A Su Médico Inmediatamente Si Su Médico Cree Que Usted Podría Tener TVP El Médico Le Podría Ordenar Uno O Más Exámenes Estos Pueden Incluir Un Examen De Ultrasonido Que Usa Ondas De Sonido Para Evaluar El Flujo De Sangre Dentro De Sus Venas O Una Venografía En La Cual Su Médico Inyecta Un Tinte Dentro De Su Vena Y Luego Toma Una Radiografía Para Buscar Coágulos De Sangre ¿Qué Medicamentos Se Usan Para Tratar La TVP Las Siguientes Son Las Metas Principales Del Tratamiento Para La TVP Impedir Que El Coágulo Aumente De Tamaño Prevenir Que El Coágulo Se Desprenda Y Viaje Hasta Alcanzar Sus Pulmones Prevenir La Formación De Cualquier Coágulo De Sangre En El Futuro Se Usan Varios Medicamentos Para Tratar O Prevenir La TVP Los Más Comunes Son Anticoagulantes También Conocidos Como Medicamentos Para Adelgazar La Sangre Entre Los Cuales Están La Warfarina Y La Heparina Los Anticoagulantes Adelgazan Su Sangre De Modo Tal Que No Se Forman Coágulos La Warfarina Se Toma Como Una Tableta Y La Heparina Se Da Por Vía Intravenosa Es Decir Se Inyecta En Las Venas Si Usted No Puede Tomar Heparina Su Médico Le Puede Prescribir Otro Tipo De Anticoagulante Llamado Inhibidor De Trombina ¿Cuáles Son Los Efectos Secundarios De Los Anticoagulantes Los Anticoagulantes Pueden Hacer Que Usted Sangre Con Más Facilidad Por Ejemplo Usted Podría Notar Que Su Sangre Toma Más Tiempo Para Coagular Cuando Usted Se Corta Probablemente También Formará Moretones Con Mayor Facilidad Si Usted Tiene Algún Sangrado Inusual O Fuerte Llame A Su Médico Enseguida La Warfarina Puede Causar Defectos De Nacimiento Las Mujeres Embarazadas No Pueden Tomar Warfarina Otros Medicamentos Pueden Afectar Que Tan Bien Funciona Un Anticoagulante Si Usted Está Tomando Un Anticoagulante Pregúntele A su Médico Antes De Tomar Cualquier Medicamento Nuevo Incluso Aquellos Que Se Obtienen Sin Prescripción O Vitaminas Ciertos Alimentos Ricos En Vitamina K Tales Como Vegetales De Color Verde Oscuro También Pueden Afectar Que Tan Bien Funciona Un Anticoagulante ¿Qué Otros Tratamientos Se Usan Para La TVP Si Usted No Puede Tomar Medicamento Para Adelgazar La Sangre O Si Este Medicamento No Le Funciona Su Médico Le Puede Recomendar Que Se Ponga Un Filtro Dentro De La Vena Cava Que Es La Vena Principal Que Regresa Al Corazón Desde La Parte Inferior De Su Cuerpo Este Filtro Puede Atrapar Un Coágulo A Medida Que Se Mueve A Alcance Sus Pulmones Este Tratamiento Se Usa Principalmente En Las Personas Que Han Tenido Varios Coágulos Que Han Alcanzado Sus Pulmones La Elevación Y Compresión De La Pierna Afectada Puede Ayudarle A Disminuir La Hinchazón Y El Dolor Causado Por La TVP Su Médico Le Puede Recetar Medias De Compresión Graduada Para Disminuir La Hinchazón En Su Pierna Después De Que Se Le Ha Formado Un Coágulo De Sangre Estas Medias Se Usan Desde El Arco De Su Pie Hasta Justo Por Encima O Por De De Su Rodilla Las Medias Ejercen Una Comprensión Presión Suave De Su Pierna Envejecer Es Como Escalar Una Gran Montaña Mientras Se Sube Las Fuerzas Disminuyen Pero La Mirada Es Más Libre La Vista Más Amplia Y Serena Artritis Cómo Mantenerse Activo E Independiente ¿Qué Es La Artritis? Artritis Significa Inflamación De Las Articulaciones Causa Dolor Y Usualmente Limita El Movimiento De Las Articulaciones Que Son Afectadas Existen Muchos Tipos De Artritis Un Tipo Llamado Osteoartritis Es La Más Común ¿Qué Causa La Osteoartritis? La Causa Exacta Se Desconoce Una Persona Puede Tener Un Mayor Riesgo De Osteoartritis Puesto Que Es Algo Que Se Hereda En Su Familia La Osteoartritis Parece Estar Relacionada Con El Deterioro Que Sufren Las Articulaciones Con Los Años En La Mayor De Las Personas Pero El Deterioro Solamente No Causa Osteoartritis ¿Qué Sucede Articulación Es Afectada? Normalmente Una Capa Fina De Cartílago Actúa Como Una Esponja Entre Los Huesos De Una Articulación El Cartílago Ayuda A Que La Articulación Se Mueva Fácilmente Y Sin Dificultad En Algunas Personas El Cartílago Se Hace Más Delgado A Medida Que Las Articulaciones Se Usan Este Es El Comienzo De La Osteoartritis Con Desgasta Y Los Huesos Pueden Rosarse El Uno Contra El Otro Inclusive Los Huesos Pueden Comenzar A Engrosarse En Los Extremos Donde Se Juntan Para Hacer Una Unión Y Pedazos De Cartílago Y Hueso Pueden Aflojarse Y Hacer Que El Movimiento Se Dificulte Esto Puede Causar Dolor Hinchazón De Las Articulaciones Y Rigidez A ¿A Da Osteoartritis? La Osteoartritis Es Más Común En Las Personas Mayores De Edad Pues Ellas Han Estado Usando Las Articulaciones Durante Más Tiempo Usar Las Articulaciones Para Hacer La Misma Tarea Repetidamente O Simplemente Usarlas Con El Tiempo Puede Ser Que La Osteoartritis Empeore A Las Personas Jóvenes También Les Puede Dar Osteoartritis Los Atletas Tienen Mayor Riesgo Pues Ellos Utilizan Sus Articulaciones Demasiado Las Personas Que Tienen Trabajos Que Requieren Un Mismo Movimiento Repetidamente También Tienen Riesgo Las Lesiones En Una Articulación Aumentan El Riesgo De Artritis En La Articulación Más Adelante El Exceso De Peso Puede Acelerar La Artritis En Las Rodillas Caderas Y Columnas Existe Tratamiento No Se Ha Encontrado Cura Para La Osteoartritis Pero Un Plan Adecuado Puede Ayudarle A Mantenerse Activo A Proteger Sus Articulaciones Del Daño Al Limitar Las Lesiones Y A Controlar El Dolor Su Médico Le Ayudará A Crear Un Plan Apropiado Para Usted Consejos Para Mantenerse Activo Pierda Peso Si Está Pasado De Peso Haga Ejercicio Con Regularidad Por Periodos Cortos De Tiempo Si Puede Vaya A Donde Un Fisioterapeuta Use Bastones Y Otros Dispositivos Especiales Para Proteger Sus Articulaciones Evite 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 Levantar Cosas Pesadas Evite Usar Sus Articulaciones En Exceso No Hale Los Objetos Que Va A Mover En Vez De Ellos Empújelos Tome Su Medicamento Del Modo En Que Su Médico Le Sugiere Use Calor Y Frío O Solamente Este Último Para Disminuir El Dolor O La Rigidez Mi Artritis Va A Empeorar La Osteoartritis Tiende A Empeorar Con El Tiempo Pero Usted Puede Hacer Muchas Cosas Para Ayudarse A Sí Mismo Es Importante Mantenerse Tan Activo Como Le Sea Posible Cuando Las Articulaciones Duelen La Gente Tiende A No Usarlas Y Los Músculos Se Debilitan Esto Puede Causar Contracturas Rigidez De Ser Más Difícil Su Movimiento Esto Causa Más Dolor Y El Ciclo Comienza De Nuevo Pídele A Su Médico Que Hable Con Usted Acerca Del Control Del Dolor Con El Objeto De Que Usted Pueda Mantenerse Activo Y Evitar Este Problema El Medicamento Puede Ayudar El Medicamento Que Usted Puede Comprar Sin Tener Prescripción Y Que Reduce La Inflamación Tal Como Aspirina Ibuprofeno Quetuprofeno O Naproxeno O Los Calmantes Para El Dolor Tales Como El Acetaminofeno Puede Hacer Que Usted Se Sienta Mejor Su Médico También Le Puede Prescribir Medicamento Para El Dolor O Si Él Decide Que Usted Es Un Candidato Para Uno De Los Medicamentos Anti Inflamatorios No Esteroides AINE Que Se Usan Para Tratar Ciertos Tipos De Artritis Estos Medicamentos Pueden Ayudar Disminuyendo La Inflamación La Hinchazón Y El Dolor En Las Articulaciones Pero No Todo El Mundo Los Puede Tomar Los Medicamentos Deben Usarse Con Cuidado Usted Solamente Necesita La Cantidad Que Lo Hace Sentir Lo Suficientemente Bien Para Seguir Moviéndose Usar Medicamento En Exceso Puede Aumentar El Riesgo De Tener Efectos Secundarios No Creen Las Curas Falsas Que Se Promueven En Las Revistas Y Los Periódicos Los Dispositivos Especiales Realmente Pueden Ayudar Si Dispositivos Especiales Y Diferentes Maneras De Hacer Las Cosas Pueden Ayudar A Las Personas Con Artritis A Mantenerse Independientes Durante El Mayor Tiempo Posible Estos Dispositivos Le Ayudan A Proteger Sus Articulaciones Y A Mantenerse En Movimiento Por Ejemplo Si Usted Aprende A Usar Un Bastón De La Manera Apropiada Usted Puede Ayudar A Disminuir En Un 60% La Cantidad De Presión Que Su Peso Le Pone A La Articulación De Su Cadera Al Caminar Los Terapistas Ocupacionales Son Expertos En Esta Dispositivos Especiales Para Personas Con Artritis Bastones Caminadores Y Férulas Insertos Para Usar Dentro De Los Zapatos Cuñas O Plantillas Sujetadores Especiales En La Ropa Tales Como El Velcro Manijas Grandes Para Herramientas Y Utensilios Envuelvo Los Artículos Con Manijas Delgadas Tales Como Lapiceros Con Espuma O Tela Aparatos Para Abrir Frascos Montados En La Pared Artefactos Eléctricos Tales Como Abrelatas Y Navajas Duchas Regulables Que Se Pueden Mover Asientos De Baño Y Barrandas Para Agarrarse Dentro De La Tina Los Ejercicios Especiales Realmente Pueden Ayudar Si El Ejercicio Mantiene Sus Músculos Fuertes Y Le Ayuda A Mantenerse Flexible Los Ejercicios Que No Le Hacen Forzar Las Articulaciones Son Los Mejores Para Evitar El Dolor Y Las Lesiones Escoja Ejercicios Que Pueden Hacerse Con Pocas Repeticiones Y Tiempo De Descanso Entre Ellos Trate De Apretar Los Músculos Y Luego Relajarlos Un Número De Veses Usted Puede Hacer Esto Con Todos Los Grupos Principales De Músculos Usted También Puede Ensayar Algún Programa De Ejercicios Dentro Del Agua Estos Programas Incluyen Movimientos Especiales En La Piscina Con La Mayor Parte Del Peso De Su Cuerpo Sostenida Por El Agua Debería Usar Calor Para Aliviar El Dolor Usar Calor Puede Disminuir Su Dolor Y Rigidez Puede Aplicarse Calor A Través De Baños Con Agua Tibia Toallas Calientes Botellas Con Agua Caliente O Almohadillas Para Calentar También Puede Ensayar Con Empaques Con Hielo O Alternando Calor Con Empaques Con Hielo No Envejezcas Antes De Tiempo Valor La Vida Hasta El Final Osteoporosis En La Mujer Manteniendo Sus Huesos Sanos Y Fuertes ¿Qué Es La Osteoporosis? En La Osteoporosis La Parte Interna De Los Huesos Se Vuelve Porosa Por Pérdida De Calcio Esto Se Llama Pérdida De La Masa Ósea Con El Tiempo Esto Debilita Los Huesos Y Hace Que Tengan Más Probabilidad De Partirse La Osteoporosis Es Mucho Más Común En Mujeres Que En Hombres Esto Es Porque La Mujer Tiene Menos Masa Ósea Que El Hombre Tiende A Vivir Más Tiempo Y Absorbe Menos Calcio Y Necesita De La Hormona Femenina Estrógeno Para Mantener Los Huesos Fuertes Si Los Hombres Viven Lo Suficiente También Tienen Riesgo De Que Les De Osteoporosis Cuando Estén Viejos Una Vez Que La Masa Ósea Total Ha Alcanzado Su Pico Alrededor De Los 35 Años De Edad Todos Los Adultos Comienzan A Perderla En La Mujer La Velocidad De La Pérdida Ósea Se Acelera Después De La Menopausia Cuando Los Niveles De Estrógeno Disminuyen Puesto Que Los Ovarios Fabrican Estrógeno Puede Ocurrir Una Pérdida Ósea Más Rápida Si Ambos Ovarios Son Removidos Por Medio De Cirugía En La Juventud La Belleza Es Un Accidente De La Naturaleza En La Vejez Es Una Obra De Arte Lin Yutang ¿Cuáles Son Las Señas De Osteoporosis? Puede Que Usted No Sepa Que Tiene Osteoporosis Hasta Que No Tenga Señas Graves Las Señas Incluyen Huesos Rotos Dolor En La Parte Baja De La Espalda O Una Espalda Jorobada Además Usted También Puede Irse Encogiendo Con El Tiempo Puesto Que La Osteoporosis Puede Hacer Que Sus Vértebras Los Huesos De Su Columna Se Colapsen Estos Problemas Tienden A Ocurrir Después De Que Ya Se Ha Perdido Una Cantidad Grande De Calcio En Los Huesos Tengo Riesgo De Tener Osteoporosis Factores De Riesgo Para Osteoporosis Menopausia Antes De Los 48 Anos Cirugía Para Remover Los Ovarios Antes De La Menopausia No Obtener Suficiente Calcio No Hacer Suficiente Ejercicio Fumar Osteoporosis En La Familia Abusar Del Alcohol Cuerpo Delgado Y Estructura Ósea Pequeña Piel Clara Raza Blanca O Asiática Hipertiroidismo Uso A largo Plazo De Esteroides Orales Voy A Necesitar Un Examen De Densidad Ósea Hable Con Su Médico En Muchas Mujeres La Osteoporosis O El Riesgo De Tenerla Se Puede Diagnosticar Sin Hacer Ese Examen Cuando Es Apropiado Hacer La Prueba Los Médicos Usan Un Equipo Que Toma Una Fotografía De Los Huesos Para Ver Si Se Están Haciendo Porosos ¿Y Qué Hay Con Respecto A La Terapia De Reemplazo Hormonal La Terapia De Reemplazo Hormonal TRH Es Una Manera De Prevenir La Osteoporosis O De Impedir Que Esta Empeore En La TRH Usted Toma Hormonas Estrógeno Y Progestina Juntas O Estrógeno Solamente Para Contrarrestar La Disminución De Estrógeno Que Ocurre Durante La Menopausia O Cuando Los Ovarios Son Removidos Por Medio De Cirugía Las Mujeres Que Toman TRH Tienen Un Mayor Riesgo De Tener Cáncer De Mama Seno Ataque Al Corazón Derrame Coágulos De Sangre Graves Y Enfermedad De Alzheimer Muchos Médicos Ahora Recomiendan Que Dejen De Hacerlo Para Prevenir La Osteoporosis Factores Tales Como El Estorial De Su Salud Y El Estorial De La Salud De Su Familia Van A Ser Bastante Importantes Al Considerar Los Riesgos Y Beneficios De la TRH Hable Con Su Médico Acerca De Si Esta Es Adecuada Para Usted ¿Qué Es La Calcitonina Calcitonina Es Una Hormona Que Ayuda Prevenir La Pérdida Adicional De Hueso Y Reduce El Dolor Que Algunas Personas Tienen Por Causa De La Osteoporosis La Calcitonina Se Puede Tomar En Forma De Inyección O Como Un Aerosol Nasal Su Efecto Secundario Más Común Es La Náusea ¿Qué Son El Alendronato Y El Risedronato El Alendronato Y El Risedronato No Son Hormonas Pero Se Usan Para Ayudar A Prevenir Y Tratar La Osteoporosis Estos Medicamentos Ayudan A Reducir El Número De Fracturas De La Columna Disminuyendo La Velocidad De La Pérdida Ósea El Efecto Secundario Más Común Con Estos Es El Malestar Estomacal ¿Cuánto Calcio Necesito? Antes De La Menopausia Usted Necesita Aproximadamente 1000 Mil Miligramos De Calcio Cada Día Después De La Menopausia Usted Necesita 1000 Mil Miligramos De Calcio Cada Día Si Está Tomando Estrógeno Y 1500 Miligramos De Calcio Cada Día Si Usted No Está Tomando Estrógeno Usualmente Es Mejor Tratar De Obtener El Calcio A Partir De Los Alimentos Los Productos Lácteos Sin Grasa Y Con Un Bajo Contenido En Grasa Son Buenas Fuentes De Calcio Otras Fuentes De Calcio Incluyen Granos Secos Sardinas Y Brócoli Cada Uno De Los Siguientes Contiene Aproximadamente 300 Miligramos De Calcio Una Taza De Leche O De Yogur Dos Tazas De Brócoli O 6 A Si usted No Obtiene Suficiente Calcio A Partir De La Comida Que Come Su Médico Puede Sugerirle Que Tome Una Tableta De Calcio Tómelo A La Hora De La Comida Y Con Un Trago De Leche La Vitamina D Y La Lactosa El Azúcar Natural En La Leche Le Ayudan A Su Cuerpo A Absorber El Calcio Consejos Para Tener Huesos Fuertes Haga Ejercicio Como Una Dieta Bien Balanceada Con Al Menos Mil 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 Calcio Diarios Deje De Fumar Fumar Hace Que La Osteoporosis Empeore Hable Con Su Médico Acerca De La TRH Y U Otros Medicamentos Para Prevenir O Tratar La Osteoporosis Nadie Envejece Por Vivir Solo Por Perder Interés En Vivir Menopausia Que Esperar Cuando Su Cuerpo Está Cambiando Que Es La Menopausia La Menopausia Es La Época En La Vida De La Mujer Cuando Sus Periodos Desaparecen Y Ella No Puede Tener Más Hijos Esto Sucede Pues A Medida Que Una Mujer Envejece Sus Ovarios Dejan De Fabricar Suficiente Cantidad De Las Hormonas Femeninas Estrógeno Y Progesterona Algunas De Las Cosas Que Usted Puede Haber Oído Acerca De La Menopausia Pueden No Ser Ciertas Por Ejemplo Las Mujeres No Pierden Interés En El Sexo Ni Tienen Más Cambios De Temperamento Por Causa De La Menopausia ¿Cuándo Ocurre La Menopausia? La Edad Promedio Para El Último Periodo En La Mujer Es Más O Menos 50 Años Pero Es Normal Que La Menopausia Ocurra En Cualquier Momento Entre Los 41 Y Los 59 Años Una Mujer Frecuentemente Atraviesa Por La Menopausia Más O Menos A La Misma Edad Que Su Madre Las Mujeres A Las Cuales Se Les Remueven Ambos Ovarios Atravesarán Una Menopausia Quirúrgica En El Momento De La Cirugía Si El Útero Se Saca Pero Se Dejan Los Ovarios Una Mujer No Tendrá Periodos Pero Solamente Atravesará La Menopausia Cuando Sus Ovarios Dejen De Fabricar Estrógeno Si Usted Deja De Tener Periodos Prematuramente Antes De Los 40 Años Su Médico Le Puede Hacer Una Prueba De Sangre Para Ver Si Está Atravesando Por La Menopausia La Menopausia Es Un Periodo Gradual Que Toma Varios Años Usted No Ha Atravesado La Menopausia Por Completo Hasta Que No Haya Dejado De Tener El Periodo Durante 6 O 12 Meses Durante Este Tiempo Siga Usando Control Prenatal Si No Desea Quedar Embarazada Hable Con Su Médico Si Usted Tiene Un Cambio En Su Ciclo Menstrual Sangrado Fuerte Sangrado Que Dura Más De Lo Normal Sangrado Con Una Frecuencia Mayor Que Cada Tres Semanas Sangrado Después De Tener Coito Cualquier Sangrado Entre Periodos ¿Cuáles Son Los Signos Y Síntomas Comunes De La Menopausia Ayuda Para Los Sofocos Baje El Termostato Duerma En Un Cuarto Frío Vístase En Capas De Modo Tal Que Pueda Quitarse La Ropa Cuando Se Acalore Demasiado Use Ropa De Algodón Y De Otras Fibras Naturales Que Le Dejen Respirar Para Que No Se Caliente Demasiado También Use Sábanas De Algodón En Su Cama Cuando Le Comience A Dar Una Calentura Toma Agua Fría U Otras Bebidas Evite El Alcohol Algunas Mujeres Simplemente Dejan De Tener Periodos Otras Experimentan Síntomas Tales Como Un Cambio En Su Ciclo Menstrual Este Es Uno De Los Primeros Signos De La Menopausia Usted Puede Saltarse Periodos O Estos Pueden Ocurrir Con Mayor Frecuencia Su Flujo Puede Ser Más Liviano Que Lo Usual Sofocos Los Sofocos Son El Síntoma Más Común De La Menopausia Cuando Usted Tiene Una Calentura Se Sentirá Caliente Desde El Pecho Hasta La Cabeza Con Frecuencia En Sensaciones Que Avanzan Como Una Ola Su Piel Puede Enrojecerse Y Usted Puede Sudar Usted Puede Sentirse Mal Del Estómago Y Con Vértigo Posiblemente También Puede Tener Dolor De Cabeza Y Sentir Que Su Corazón Está Latiendo Muy Rápido Y Fuerte Adelgazamiento De Su Vagina Y De Su Vulva El Área Alrededor De Su Vagina La Piel De Su Vagina Y De Su Vulva Se Hace Más Delgada Con La Menopausia Su Vagina También Pierde Su Capacidad De Producir Igual Cantidad De Lubricación Sensación De Humedad Durante La Fase De Excitación Sexual Estos Cambios Pueden Ocasionar Dolor Durante El Coito Una Crema De Estrógeno Colocada Dentro Y Al Arrededor De Su Vagina O Un Lubricante A Base De Agua Para Hacer El Sexo Menos Doloroso Problemas Del Tracto Urinario Es Más Probable Que Usted Tenga Infecciones De La Vejiga Y Del Tracto Urinario Durante Y Después De La Menopausia Hable Con Su Médico Si Tiene Que Ir Al Baño Con Frecuencia Si Siente Un Deseo Urgente De Urinar Si Siente Una Sensación De Ardor Al Ordenar O Si No Es Capaz De Urinar Dolores De Cabeza Sudores Nocturnos Dificultad Para Dormir Y Cansancio Con Otros Síntomas La Dificultad Para Dormir Y Sentirse Cansada Puede Ser Por Causa De Las Calenturas Y Los Sudores Nocturnos La Menopausia Tiene Síntomas Emocionales Muchas Mujeres Experimentan Síntomas Emocionales Durante La Menopausia Estos Síntomas Pueden Incluir Tristeza Ansiedad Y La Pérdida Del Sueño Para Algunas Mujeres Los Síntomas Pueden Ser Severos Si Se Da Cuenta De Que Está Teniendo Problemas Emocionales Hable Con Su Médico ¿Qué Es La Terapia De Reemplazo Hormonal La Terapia De Reemplazo Hormonal TRH Involucra Tomar Estrógeno Solo O Combinado Con Otra Hormona La Progestina Algunas Mujeres Han Encontrado Que La TRH Puede Aliviar Síntomas Tales Como Calenturas Resequedad Vaginal Y Algunos Problemas Urinarios No Obstante La TRH No Es Para Todas Hable Con Su Médico Acerca De Riesgos Y Ventajas De La TRH ¿Hay Otros Tratamientos Disponibles? Sí Medicamentos Tales Como Crema De Estrógeno Antidepresivos Productos 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 A base De Soya Y Ciertos Suplementos Herbales Pueden Ayudar A Disminuir Algunos Síntomas De La Menopausia Incontinencia Urinaria Ejercicios De Kegel Para Sus Músculos Pélvicos ¿Cómo Se Debilitan Los Músculos De La Pélvis Los Músculos De La Pélvis Ayudan A Parar El Flujo De Orina El Embarazo El Parto Y Estar Pasado De Peso Pueden Debilitar Los Músculos Pélvicos Afortunadamente Los Músculos Pélvicos Son Como Los Músculos Los Ejercicios Los Pueden Fortalecer Las Mujeres Que Se Orinan Agotitas Pueden Tener Mejor Control De Estos Músculos Haciendo Ejercicios Pélvicos Musculares Llamados Ejercicios Kegel ¿Qué Músculos Controlan Mi Vejiga? Al Fondo De La Pélvis Varias Capas De Músculos Se Extienden Entre Sus Piernas Los Músculos Se Adhieren A La Frente Atrás Y Al Lados De Los Huesos Pélvicos Dos Músculos Pélvicos Hacen La Mayor Del Trabajo El Más Grande Se Extiende Como Una Hamaca El Otro Tiene Forma De Triángulo Estos Son Los Mísmos Músculos Que Usted Usaría Para Tratar De Parar El Flujo De Orina Son Músculos Que Usted Ejercitará Y Fortalecerá ¿Cómo Ejercito Los Músculos Pélvicos? Usted Puede Hacer Ejercicio Casi En Cualquier Parte Y A Cualquier Momento Mientras Maneja En Su Escritorio O Mientras Mira La Televisión Para Ejercitar Estos Músculos Simplemente Ale Hacia Adentro Y Apriete Sus Músculos Pélvicos Como Si Estuviera Tratando De Parar El Flujo De La Orina Mantenga Este Apretón Durante Diez Segundos Y Luego Descanse Diez Segundos Haga Todos Los Días Entre Tres Y Cuatro Series De Diez Contracciones Por Cada Serie Sea Paciente Y Continúe Haciendo Ejercicio Se Toma Tiempo Para Fortalecer Los Músculos Pélvicos Del Mismo Modo Que Se Toma Tiempo Para Mejorar Los Músculos En Sus Brazos Piernas O Abdomen Usted Puede No Notar Ningún Cambio En El Control De La Vejiga Hasta Después De 6 A 12 Semanas De Ejercicios Diarios A Pesar De ello La mayoría De Mujeres Notan Un Mejoramiento Después De Unas Pocas Semanas Unos Pocos Puntos Que Debe Recordar Los Músculos Pélvicos Débiles Con Frecuencia Causan El Goteo De Orina Ejercicios Diarios Pueden Fortalecer Los Músculos Pélvicos Estos Ejercicios Con Frecuencia Mejoran El Control De La Vejiga Pregúntele A Su Médico O A Su Enfermera Si Está Apretando Los Músculos Correctos Apriete Su Músculo Pélvico Antes De Estornudar Levantar O Saltar Esto Puede Prevenir El Daño A Los Músculos Pélvicos Y El Goteo De Orina Cambios En Personas En Estado De Edad Avanzada ¿Qué Tanto Sueño Necesitan Las Personas En Estado De Edad Avanzada La mayoría De Adultos Necesitan Siete U Ocho Horas De Sueño Cada Noche Para Sentirse Completamente Alerta Durante El Día Esto Usualmente También Se Aplica Para Las Personas De 65 Años De Edad O Mayores Pero A Medida Que Envejecemos Podemos Tener Más Dificultad Para Dormir Muchas Cosas Pueden Interferir Con El Buen Dormir O Con Dormir Lo Suficiente Para Estar Completamente Descansado ¿Qué Cambios En El Sueño Son Comunes En Las Personas En Estado De Edad Avanzada Las Personas En Estado De Edad Avanzada Pueden Sentir Sueño Más Temprano En La Noche Las Personas En Estado De Edad Avanzada Pueden Tener Dificultad Para Quedarse Dormidas Al Acostarse En La Noche O Pueden No Mantenerse Dormidas Durante Toda La Noche Lo Cual Se Conoce Como Insomnio Pueden Levantarse Muy Temprano En La Mañana Y No Ser Capaces De Volver A Quedarse Dormidos ¿Qué Causa Problemas En El Sueño Un Número De Cosas Pueden Causar Problemas Relacionados Con El Sueño Cuando Un Adulto Cumple O Supera Los 65 Años De Edad Su Horario De Acostarse Y Despertarse Puede No Funcionar Tan Bien Como Cuando Él O Ella Eran Jóvenes A Medida Que Envejecemos Nuestro Cuerpo Produce Menor Cantidad De Las Substancias Químicas Y Hormonas Que Nos Ayudan A Dormir Bien Melatonina Y Hormona Del Crecimiento Algunos Hábitos En El Estilo De Vida Como Fumar Tomar Alcohol O Bebidas Con Cafeína Pueden Causar Problemas De Sueño Los Problemas Relacionados Con El Sueño Pueden Ser Por Causa De Enfermedad De Dolor Que No Le Permite A La Persona Dormir O Por Causa De Medicamentos Que Mantienen A La Persona Despierta Sin Embargo Las Personas De Todas Las Edades Pueden Tener Un Trastorno Del Sueño Tal Como Apnea Del Sueño El Síndrome De Las Piernas Inquietas O El Trastorno De Movimiento Periódico De Las Extremidades También Son Condiciones Que Pueden Causar Problemas Del Sueño ¿Qué Es La Apnea Del Sueño? La Apnea Del Sueño Es Un Trastorno En La Cual Una Persona Deja De Respirar Repetidamente Mientras Está Durmida Las Personas Que Tienen Apnea Del Sueño Generalmente Roncan Muy Fuerte Ellas Dejan De Respirar Durante 10 A 30 Segundos Durante El Sueño Y Luego Comienzan A Respirar Nuevamente Con Un Jadeo Esto Puede Ocurrir Cientos De Ves En Una Noche Cada Vez Que Esto Sucede Hace Que La Persona Se Despierte Un Poco Lo Cual Trastorna Los Patrones Del Sueño Y Hace Que La Persona No Pueda Descansar Bien De Noche Esto También Puede Causar Una Presión Arterial Alta Y Aumentar El Riesgo De Un Ataque Al Corazón Si Usted Padece De Apnea Del Sueño Y Está Pasado De Peso Podría Serle Útil Bajar De Peso Demir De Costado Dejar De Tomar Bebedas Alcohólicas O De Usar Medicamentos Para El Sueño Muchas Personas Que Tienen Apnea Del Sueño Necesitan Usar Una Máscara Nasal Para Mantener Las Vías Aéreas Abiertas Mientras Duermen El Tratamiento Con La Máscara Se Llama Presión Positiva Continua En Vía Aérea Esta Le Ayuda Respirar Normalmente Durante El Sueño La Cirugía Es Una Opción Para Las Personas Que Tienen Casos Graves De Apnea Del Sueño Envejecer No Es Tan Malo Cuando Se Piensa En La Alternativa Disfunción Erectil D. E. ¿Qué Es La Disfunción Erectil? Cuando Un Hombre No Puede Alcanzar La Erección Necesaria Para Tener Coito O No Puede Mantener La Erección El Tiempo Suficiente Para Terminar El Acto Sexual Esto Se Llama Disfunción Erectil Anteriormente Soleía Llamarse Impotencia La Disfunción Erectil Puede Ocurrir A Cualquier Edad Pero Es Más Común Entre Hombres Mayores De 75 Años De Edad La Disfunción Erectil Es Tan Solo Parte Del Envejecimiento La Disfunción Erectil No Tiene Que Ser Parte Del Envejecimiento Es Cierto Que A Medida Que Usted Envejece Puede Necesitar Más Estímulo Como Acariciar Y Tocar Para Alcanzar La Erección También Es Posible Que Necesite Más Tiempo Entre Erecciones Pero Los Hombres De Edad Deben Ser Capaces De Alcanzar La Erección Y Disfrutar Del Sexo Que Causa La Disfunción Erectil La Causa De La Disfunción Erectil Puede Ser Diabetes Es 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 Azúcar Elevado En La Sangre Hipertensión Es 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 Tener La Presión Arterial Sanguínea Elevada Arteriosclerosis O sea Endurecimiento De Las Arterias Estrés Ansiedad O Depresión Uso De Alcohol Y Tabaco Algunos Medicamentos Recetados Tales Como Antidepresivos Medicamentos Para El Dolor Y Para La Presión Arterial Sanguínea Alta Fatiga Lesiones Cerebrales O De La Médula Espinal Hipogonadismo Que Conduce A Niveles Bajos De Testosterona Esclerosis Múltiple Enfermedad De Parkinson Terapia De Radiación A Los Testículos Derrame Algunos Tipos De Cirugía De La Próstata O De La Vejiga Si Usted No Puede Mantener Su Nivel De Azúcar En La Sangre O Su Presión Sanguínea Bajo Control Puede Desarrollar Disfunción Eréctil Es Importante Que Usted Se tome Su Medicamento Para Estos Problemas Exactamente Del Modo En Que Su Médico Le Dice Que Lo Haga Algunas Veces Sus Hormonas Se Desequilibran Y Esto Causa Disfunción Eréctil Su Médico Decidirá Si Usted Necesita Pruebas De Sangre Para Checar Sus Hormonas Algunos Medicamentos Pueden Causar Disfunción Eréctil Si Esto Es Lo Que Le Su Su Médico Le Quitará Este Medicamento O Le Dará Otro Distinto Tomar Demasiado Alcohol Fumar Demasiado O La Drogadicción También Puede Causar Disfunción Eréctil Tener Problemas En La Relación Con Su Pareja Sexual También Puede Causar Disfunción Eréctil Mejorar Su Relación Posiblemente Puede Ayudarle En Su Vida Sexual Si Usted Decide Buscar Ayuda De Un Terapeuta Probablemente Esta Será Más Efectiva Si Su Pareja Sexual También Participa Las Parejas Pueden Aprender Nuevas Formas De Complacer El Uno Al Otro Y De Demostrar Afecto Esto Puede Disminuir La Ansiedad Relacionada Con Alcanzar La Erección Sentimientos Que Pueden Conducir A La Disfunción Eréctil Sentirse Nervioso Con Respecto Al Sexo Probablemente Por Causa De Una Mala Experiencia O Por Un Episodio Previo De Impotencia Sentirse Estresado Incluso Estresado Por El Trabajo O Por Situaciones Familiares Estar Preocupado Por Problemas En La Relación Con Su Pareja Sexual Sentirse Deprimido Sentirse Tan Cohibido Que No Puede Disfrutar Del Sexo Pensar Que Su Pareja Está Reaccionando Negativamente A Usted ¿Cómo Es El Tratamiento Para La Disfunción Eréctil? El Tratamiento Depende De Que Lo Está Causando Después Después Que Su Médico Lo Examina Para Determinar Problemas Médicos Y Medicamentos Que Podrían Causar Disfunción Eréctil Podrían Hacer Que Usted Probara Un Medicamento Para Ver Si Este Le Ayuda El Sidenafil Tadalfil Y Bardenafil Son Medicamentos Que Se Toman Por La Boca No Todo El Mundo Puede Usar Estos Medicamentos El Médico Le Puede Hablar Acerca Del Alprostadil Si Los Medicamentos Que Se Toman Por La Boca No Son Una Buena Opción Para Usted El Alprostadil Es Una Versión Sintética De La Prostaglandina E Que Puede Inyertarse En El Pene O Insertarse A Manera De Un Supositorio Diminuto En La Uretra Su Médico Le Ayudará A Decidir Cual Tratamiento Es Mejor Para Usted Que Otras Opciones Tengo Si Los Medicamentos No Son Apropiados Para Usted Usted También Podría Probar Un Implante Para El Pene Dispositivos Con Bombas De Vacío O Podría Someterse A Una Cirugía Su Médico Podría Mandarlo A Ver A Un Urólogo Para Hablar Acerca De Estas Opciones Una Bella Ancianedad Es Ordinariamente La De Una Bella Vida Pitágoras Disfunción Sexual En Las Mujeres ¿Qué Es La Disfunción Sexual? Los Médicos Lo Llaman Disfunción Sexual Cuando Usted Tiene Problemas Relacionados Con El Sexo Tanto El Hombre Como La Mujer La Pueden Tener Existen Cuatro Tipos De Problemas Sexuales En La Mujer Trastorno Del Deseo Cuando Usted No Está Interesada En Tener Sexo O Tiene Menos Deseo De Tener Sexo Del Que Tenía Anteriormente Trastornos Del Despertar Cuando Usted No Siente Una Respuesta Sexual En Su Cuerpo O Cuando No 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 Tener Exitada Trastornos Del Orgasmo Cuando No Puede Lograr Un Orgasmo O Tiene Dolor Durante El Orgasmo Trastornos Que Causan Dolor Durante El Sexo Cuando Usted Tiene Dolor Durante O Después De Tener Sexo ¿Cuáles Son Las Causas De La Disfunción Sexual Muchas Cosas Pueden Causar Problemas En Su Vida Sexual Ciertos Medicamentos Tales Como Los Contraceptivos Orales Y Las Drogas De Quimioterapia Enfermedades Tales Como La Diabetes O La Presión Arterial Elevada El Uso Excesivo De Alcohol O Las Infecciones Vaginales Pueden Causar Problemas Sexuales La Depresión Los Problemas En Las Relaciones Interpersonales O El Abuso Actual O Pasado También Pueden Causar Disfunción Sexual Usted Puede Tener Menos Deseo Durante El Embarazo Inmediatamente Después Del Parto O Mientras Está Lactando Después De La Menopausia Muchas Mujeres Sienten Menos Deseo Sexual Tienen Resequedad Vaginal O Dolor Durante El Coito Penetración Del Pene En La Vagina Debido A La Disminución De Una Hormona Corporal Llamada Estrógeno El Estrés De La Vida Cotidiana También Puede Afectar Su Capacidad Para Tener Relaciones Sexuales Estar Cansado Por Un Día De Trabajo Fuerte O Por Cuidar Niños Puede Afectar Su Deseo Sexual Usted Puede Estar Aburrida Por Una Rutina Sexual Que Ha Durado Mucho Tiempo ¿Cómo Puedo Saber Si Tengo Un Problema Hasta 70% De Las Parejas Tienen Problemas Sexuales En Algún Momento De Su Relación La mayoría De Las Mujeres Tendrán Sexo Que No La Satisface En Algún Momento De Su Vida Esto No Significa Necesariamente Que Usted Tiene Un Problema Sexual Si No Desea Tener Sexo O Si El Sexo Que Tiene Nunca La Satisface Podría Tener Un Problema Sexual Discuta Sus Inquietudes Con El Médico Recuerde Que Cualquier Cosa Que Usted Le Dice A Su Médico Es Privada Y Que El Médico Le Puede Ayudar A Encontrar La Razón Y El Posible Tratamiento Para Su Disfunción Sexual Que Puedo Hacer Si El Deseo Es El Problema Trate De Cambiar Su Routine Usual Trate De Tener Sexo A Distintas Horas Del Día O De Ensayar Una Posición Sexual Distinta Los Trastornos Del Despertar Con Frecuencia Pueden Mejorar Con El Uso De Una Crema Vaginal O De Un Lubricante Sexual Para La Resequedad Si Usted Ha Atravesado Por La Menopausia Hable Con Su Médico Acerca De Tomar Estrógeno O De Usar Una Crema Con Estrógeno Si Usted Tiene Problemas Para Alcanzar Un Orgasmo Es Posible Que No Esté Teniendo Suficiente Juego Amoroso O Estimulación Antes De Que Comience El Coito La Estimulación Adicional Con Un Vibrador Antes De Tener Sexo Con Su Pareja Puede Serle Útil Si Usted Está Teniendo Dolor Durante El Acto Sexual Ensaye Posiciones Diferentes Cuando Usted Está Encima Tiene Más Control Sobre La Penetración Y El Movimiento Vaciar Su Vejiga Antes De Tener Sexo Usar Lubricación Adicional O Tomar Un Baño De Agua Tibia Antes De Tener Sexo Puede Ayudar Si Aún Tiene Dolor Durante El Sexo Hable Con Su Médico Existen Varias Causas Para Tener Dolor Durante El Acto Sexual Por Lo Tante Hable Con Su Médico El Médico Le Puede Ayudar A Encontrar La Causa De Su Dolor Y A Decidir Que Tratamiento Es Mejor Para Usted Los Medicamentos Pueden Ayudar Si Usted Ha Pasado Por La Menopausia O Si Le Han Removido El Útero Y Los Ovarios O Solamente Estos Últimos Tomar Una Hormona Llamada Estrógeno Podría Ayudarle Con Sus Problemas Sexuales Si Usted Aún No Está Tomando Estrógeno Pregúntele A Su Médico Si Esta Opción Puede Serle Favor Es Probable Que Usted Haya Oído Que Tomar Sildenafil Viagra O La Hormona Masculina Llamada Testosterona Puede Ayudar A Las Mujeres Con Problemas Sexuales No Ha Habido Muchos Estudios Sobre Los Efectos Del Viagra O De La Testosterona En Mujeres Entonces Los Médicos No Saben Si Estos Medicamentos Pueden Ayudar O No Tanto El Viagra Como La Testosterona Pueden Tener Efectos Secundarios Graves Por Lo Tanto Su Uso Probablemente No Vale La Pena Por El Riesgo Que Yo Representa ¿Qué Puedo Hacer? Aprenda Más Acerca De Su Cuerpo Y De La Forma Como Este Funciona Pregúntele A su Médico Cómo Los Medicamentos Enfermedades Cirugías Edad Embarazo Y Menopausia Pueden Afectar Las Relaciones Sexuales Practique Los Ejercicios De Enfoque En La Sensación En Los Cuales Una Persona Da Un Masaje Mientras La Otra Dice Que Le Gusta Y Pide Cambios Por Ejemplo Más Suaves O Más Rápido Etc Las Fantasías Pueden Aumentar Su Deseo Apretar Los Músculos De La Vagina Con Fuerza Ejercicios Quegel Y Luego Relajarlos Puede También Aumentar Su Excitación Trate De Realizar Actividades Sexuales Que No Sean Coito Tales Como Masajes Sexo Oral O Masturbación Y Con Respecto A Mi Pareja Hable Con Su Pareja Acerca De Lo Que A Cada Uno Le Gusta Y Lo Que Le Disgusta O De Lo Que Desearía Experimentar Pídale Ayuda A Su Pareja Recuerde Que Su Pareja Puede No Querer Hacer Lo Que Su Pareja Quiere Ustedes Deben Respetar Lo Que Les Gusta Y Lo Que No Les Gusta A Cada Uno Esto Ayuda A Que Usted Y Su Pareja Tengan Una Buena Relación Sexual Si Usted Siente Que No Puede Hablar Con Su Pareja Es Posible Que Su Médico O Un Asesor Psicólogo Pueda Ayudarle Si Siente Que Su Pareja Está Abusando De Usted Dígale A Su Médico Enfermedad De Parkinson Que Es La Enfermedad De Parkinson La Enfermedad De Parkinson Causa Problemas En Las Células Nerviosas Del Cerebro Responsables De Controlar El Movimiento De Los Músculos Las Células Nerviosas Que Producen Una Substancia Química Llamada Dopamina Normalmente Envían Señales Que Ayudan A Coordinar Sus Movimientos En La Enfermedad De Parkinson Estas Células Mueren O No Funcionan Adecuadamente Los Efectos De La Enfermedad Empeoran Con El Tiempo ¿Cuáles Son Los Símptomas De La Enfermedad De Parkinson Las Personas Que Tienen Enfermedad De Parkinson Experimentan Temblores O Sacudidas Como Resultado De La Lesión En Sus Células Nerviosas Los Temblores Causados Por La Enfermedad Mejoran Cuando La Persona Está Descansando Y Mejoran Cuando La Persona Se Mueve El Temblor Puede Afectar Un Lado Del Cuerpo Más Que El Otro Y Puede Afectar La Parte Baja De La Quejada Brazos Y Piernas La Escritura También Se Notará Temblorosa Y Más Pequeña Que Lo Usual Otros Síntomas De La Enfermedad De Parkinson Incluyen Pesadillas Depresión Babear Dificultad Para Caminar O Para Abotonarse La Ropa O Para Cortar Los Alimentos ¿Cómo Se Diagnostica La Enfermedad De Parkinson Un Médico Puede Diagnosticar A Una Persona Con Enfermedad De Parkinson Tomando Como Base Los Síntomas De La Persona Y Su Estorial Médico No Existe Ninguna Prueba De Sangre Ni Ninguna Radiografía Que Puede Mostrar Si Una Persona Tiene La Enfermedad De Parkinson Sin Embargo Algunos Tipos De Rayos X Le Pueden Ayudar A Su Médico Asegurarse Que No Es Algo Más Lo Que Está Causando Sus Síntomas Si Los Síntomas Desaparecen O Si Mejoran Cuando La Persona Toma Un Medicamento Llamado Levodoba Hay Bastante Certeza De Que Tiene Enfermedad De Parkinson ¿Qué Causa La Enfermedad De Parkinson Los Médicos No Saben Exactamente Que Causa La Enfermedad De Parkinson Lo Que Saben Es Que Algunos Medicamentos Pueden O Empeorar Los Síntomas De La Enfermedad De Parkinson Sin Embargo Los Síntomas Con Frecuencia Desaparecen Cuando El Paciente Decide Dejar De Tomar Los Medicamentos La Enfermedad De Parkinson Se Puede Tratar Con Medicamentos No Existe Cura Para La Enfermedad De Parkinson Pero Los Medicamentos Pueden Ayudar A Controlar Los Síntomas De La Enfermedad Algunos De Los Medicamentos Que Se Usan Para La Enfermedad De Parkinson Incluyen Carbidopa Levodopa Bromicriptina Celegilina Pramipexol Topinirol Y Tolcapone Su Médico Le puede Recomendar El Mejor Tratamiento Para Usted No Me Siento Viejo Porque Tenga Tantos Años Tras De Mí Sino Por Los Pocos Que Tengo Por Delante Todo El Mundo Quiere Llegar A Viejo Pero Nadie Quiere Serlo Fin Mundo Tengo Tu Paso Pier Tengo 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 Paso Tengo Gracias. 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 Gracias.